Hola a todos, Nobelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 101 Acuerdo unánime causado por una pregunta y respuesta, la sala de transmisión en vivo está a punto de ser reparada y mejorada? Segunda actualización ¿Realmente descubrieron la laguna en la sala de transmisión en vivo? Pensando en lo que sucedió hace un momento, Lin Yu no pudo evitar parecer un poco pesado. Como anfitrión del sistema de preguntas y respuestas en vivo, la transmisión en vivo fue originalmente un producto de la sociedad moderna anterior de Lin Yu. Viviendo en la era de la explosión de la información, los cerebros de Lin Yu son mucho más fuertes que los de Doulu o Dalu. En cuanto a las lagunas en la sala de transmisión en vivo, ya lo había visto. La función de la sala en vivo de prueba ganadora de premios es atraer a todos en el continente Douluo y la bestia del alma de 100,000 años de antigüedad a la sala en vivo, y luego reproducir la transmisión en vivo y hacer preguntas. Todos y la bestia del alma de 100,000 años respondieron las preguntas basándose en la transmisión en vivo que vieron y en sus propias conjeturas. Los que respondieron correctamente fueron premiados y los que respondieron incorrectamente fueron castigados. Esto es realmente muy simple. Originalmente, para responder preguntas, lo que la sala de transmisión en vivo espera ver es que cada persona sólo pueda responder una vez, para ganar recompensas según sus propias habilidades. Pero las personas siempre pueden aprovechar las lagunas, así es la naturaleza, especialmente frente a grandes intereses. Porque cada vez que se transmite en vivo una pregunta y respuesta en la sala de transmisión en vivo, no todas las preguntas que se hacen son preguntas y respuestas abiertas. Y algunas son preguntas de opción múltiple que parecen tener múltiples opciones, y varias opciones posibles están todas en la transmisión en vivo. Para esta pregunta de opción múltiple, escriba Pregunta y Respuesta. Aunque debido al castigo en la sala de transmisión en vivo, las personas en altos cargos como Ninfengzi y el Príncipe Shueshing definitivamente no se atreverían a responder precipitadamente. Pero pueden usar su poder para reclutar a algunos civiles que no temen el castigo en la sala de transmisión en vivo para varios beneficios para responder preguntas por ellos. Con este enfoque, siempre que la recompensa por la pregunta y la respuesta no se limite al que responde correctamente. Entonces, las recompensas aún pueden ser obtenidas por aquellos que contrataron a estos civiles. En cierto sentido, esto es equivalente a explotar las fugas del sistema. Y de esta manera, algunas preguntas y respuestas de opción múltiple para las que Lin Yeo no sabía la respuesta. Estas personas poderosas han utilizado este método para hacer que el privilegio de inmunidad de Lin Yeo de la impunidad por responder preguntas incorrectas tres veces sea completamente inútil. Pensando en esto, Lin Yeo no pudo evitar sentirse muy infeliz. Aunque este vacío legal no es estrictamente hablando un vacío legal en la sala de transmisión en vivo, aún debe ser reparado lo antes posible. De lo contrario, si esto sucede en el futuro, estaré en desventaja. Pensando en esto, Lin Yeo no pudo evitar reflejar esta pregunta en el sistema de su corazón. Pero la respuesta del sistema a Lin Yeo fue que si desea actualizar y parchear la sala de transmisión en vivo, debe obtener más de la mitad de las aplicaciones de los turistas. Esta es una regla. Esto hizo que Lin Yeo se deprimiera mucho. Y el otro lado. Debido a que la sala de transmisión en vivo no anunció que la respuesta fue que la persona que respondió a la victoria final de Dain Muvai respondió incorrectamente, esto hizo que Nin Fengzi pensara en algo y preguntó en la sala de transmisión en vivo. Nin Fengzi. En la sala de transmisión en vivo, la respuesta correcta a esta pregunta y respuesta debe ser en el futuro de la transmisión en vivo, el destino de Dain Muvai es derrotar a Davies y convertirse en el ganador final, y de ahí en adelante ascender al posición de emperador del imperio Estárlugo. Y finalmente conviértete en un dios. Por lo que la respuesta a la falla de ser asesinado y la falla de ser exiliado son todas incorrectas. Nin Fengzi. ¿Pero por qué respondiste la pregunta de derrotar a Davies, convertirse en el ganador final y ascender al trono del emperador del imperio Estárlugo? Penalizado, ¿esta respuesta también es correcta? Al ver que Nin Fengzi hizo esta pregunta, muchas fuerzas no pudieron evitar prestar atención. Y un momento después, mientras surgía una fila de personajes sangrientos, la voz fría del sistema recordó de repente. Pista. En el futuro de la transmisión en vivo, el destino de Dain Muvai es derrotar a Davies, convertirse en el ganador final y ascender al trono del emperador del imperio Estárlugo. Esta respuesta también es correcta. Pero debido a que respondió en el envase a esta respuesta, se agregó Lin Yu, el turista que finalmente se convirtió en dios. La respuesta fue más completa y él fue el primero en responder, por lo que finalmente se le dio la recompensa al turista Lin Yu. Eso es todo. Al ver la respuesta en la sala de transmisión en vivo, todos no pudieron evitar asentir en sus corazones. Pero al ver esto, Nin Fengzi sintió una oportunidad. Solo hay una recompensa por cada sesión de preguntas y respuestas en vivo. Solo se recompensará a la persona que primero haya acertado la respuesta. En su opinión, esto es realmente muy injusto. Debido a que hay algunas preguntas y respuestas, la respuesta no solo la sabe una persona. Pero debido a la mayoría de las preguntas y respuestas, básicamente nadie sabe la respuesta. Así que nadie ha pensado en este problema todavía. Pero si este fenómeno se puede cambiar. Sin mencionar otras cosas, incluso si esta sala de transmisión en vivo solo puede expandir el alcance de las recompensas a las primeras tres personas que respondieron correctamente. Este es un gran beneficio para todos. Después de todo, con más recompensas, las posibilidades de que todos sean recompensados son mayores. Así que Nin Fengzi pensó por un momento y rápidamente encontró una solución. Nin Fengzi. En la sala de transmisión en vivo, ¿no crees que esto es injusto? Obviamente, no solo una persona sabe la respuesta, sino que solo la primera persona que responde correctamente la pregunta puede obtener la recompensa. Creo que esto debería cambiarse. ¿Hay alguna forma en que podamos cambiar esta situación? Me voy. No hay forma de preocuparse por esto, una bolsa de frijoles pegajosa cayó del cielo. En la sala de transmisión en vivo, Lin Yu no pudo evitar emocionarse cuando vio las palabras de Nin Fengzi. Estaba preocupado de que alguien pudiera usar su poder para aprovecharse de él en el futuro. Ahora, siempre que Nin Fengzi lo provoque, el sistema puede tener la oportunidad de parchearse y actualizarse. Le pidió directamente al sistema que convirtiera la respuesta en una respuesta rápida con un número limitado de personas, cortando directamente la posibilidad de que estas personas usaran su poder para aprovecharse de él. En cuanto a agregar algunas recompensas, eso no importa. De todos modos, él tiene el privilegio, la recompensa para el primero en responder correctamente debe ser la mejor, y esto debe pertenecerle. Y se convirtió en una prisa por responder, por lo que podía bloquear las respuestas de todos. Bloquee el nombre de la persona que respondió y el contenido de la respuesta, y qué decir cuando llegue el momento, todavía depende de él. Recordatorio. Nada es absolutamente perfecto, y no se puede determinar que esta sala de transmisión en vivo sea justa. Si los visitantes sienten que algunas partes de esta sala de transmisión en vivo son injustas, entonces puede apelar a esta sala de transmisión en vivo en el punto que crea que es injusto. Si más de la mitad de los turistas tienen quejas sobre el mismo problema, entonces la sala de transmisión en vivo juzgará si el problema es justo o no. Si se determina que es injusto, entonces la sala de transmisión en vivo comenzará a generar un plan de optimización y comenzará a procesar después de que se complete la generación. Actualización de parche correspondiente. En cuanto a las palabras de Nin Fengzi, después de que emergiera una línea de caracteres de color sangre, el sistema respondió con una voz fría. ¿Se puede cambiar? Al ver la respuesta del sistema, Nin Fengzi no pudo evitar alegrarse y luego habló directamente en la sala de transmisión en vivo. Nin Fengzi. En la sala de transmisión en vivo, creo que la recompensa por esta pregunta y respuesta es sólo para la persona que respondió correctamente primero. Este es un lugar injusto. Debe configurarse para que al menos las tres primeras respuestas sean recompensadas. Nin Rongran. Así es, papá tiene razón. Shueye. Creo que el maestro de secta Nin tiene razón. Porque la propuesta de Nin Fengzi está en línea con los intereses de todos. Entonces, después de que se pronunciaron las palabras de Nin Fengzi, todos los maestros del alma y los nobles no pudieron evitar intervenir en la sala de transmisión en vivo. Final de este capítulo, capítulo 102. La falta de voluntad de Davies, ¿por qué Daimubai puede ganarme esta basura? Tercera actualización. En la sala de transmisión en vivo. Después de que Nin Fengzi encontró las condiciones para que la sala de transmisión en vivo ajustara los problemas correspondientes y comenzara las actualizaciones de parches. Siguiendo a Nin Fengzi, primero hizo sugerencias sobre la injusticia de las recompensas de preguntas y respuestas. Todos los maestros y nobles del alma, incluidas algunas bestias del alma de 100.000 años, también se unieron. Por un momento, toda la pantalla ilusoria se vio instantáneamente abrumada por todo tipo de información. Pero a pesar de que la pantalla virtual estaba casi al máximo, en realidad todavía había menos de 10 millones de maestros del alma y nobles que apoyaban a Nin Fengzi. En la sala de transmisión en vivo, la mayoría de los civiles, incluso los pobres, todavía no se atreven a hablar en la sala de transmisión en vivo. Pero para estos, Nin Fengzi no se lo tomó en serio. Porque ha encontrado la forma de cambiar el actual mecanismo de recompensas, y todo el mundo lo sabe. Ni siquiera necesita actuar. Más tarde, las familias reales de los dos grandes imperios, las familias reales de los principales reinos educados, dejarán que sus subordinados avancen gradualmente por sus propios intereses. Al final, los civiles bajo la regla también plantearon esta pregunta una tras otra en la sala de transmisión en vivo. Después de que el discurso en la pantalla virtual finalmente se detuvo. Ciudad Imperial Starlu, en la mansión del primer príncipe. Dai Mubai no pudo evitar preguntarle a Lin Yehu en la pantalla virtual sobre la falta de voluntad y la ira en su corazón. En la sala de transmisión en vivo, al ver a Davis Arrobañ, preguntó enojado por qué Dai Mubai podía derrotarlo. Lin Yehu no estaba en absoluto desconcertado por la ira de Davis. De hecho, entendía muy bien a Davis. Porque, en su opinión, Dai Mubai tuvo pura suerte, de lo contrario, sería imposible derrotar a Davis. En la novela original, en realidad hay muchos conflictos lógicos e irracionales, especialmente en torno al protagonista Tang San. Como Dai Mubai. En la ciudad de Soto, durante el período de la Academia Shrek. Al principio, el cultivo de Dai Mubai era un maestro del alma de nivel 37. Según la novela, Dai Mubai es tres años mayor que Tang San. Tang San tenía 12 años en ese momento, por lo que Dai Mubai debería tener 15. Pero de acuerdo con la declaración en la novela. Después de llegar a la ciudad de Suotuo, Dai Mubai ha sido coqueto y desenfrenado, y no puso su corazón en el cultivo en absoluto. Y en la ciudad de Soto, Dai Mubai desperdició al menos tres años. Calculado de esta manera, el talento es similar al de Dai Mubai. A la edad de Dai Mubai, su base de cultivo debería ser al menos dos o tres niveles más alta que la de Dai Mubai. Pero cuando los siete monstruos de Shrek luchaban contra el Royal Fifteen Tian en el Soto Greatzul Arena. Según el diálogo entre Dugu Boy y Tang San, Dugu Yan es siete años mayor que Tang San, al igual que Yu Tianen. En este caso, Yu Tianen es cuatro años mayor que Dai Mubai. Pero en ese momento, Yu Tianen solo estaba en el nivel 39. Tres años de pérdida de tiempo de Dai Mubai más cuatro años de ventaja. No importa cómo lo calcule, es imposible que Yu Tianen sea solo dos niveles más alto que Dai Mubai. Sin mencionar a Dai Mubai en ese momento, debido al entrenamiento del maestro Yuxi Aogan, incluso fue ascendido a un nivel. Esto es indignante. Ya sabes, lo que Yu Tianen posee es el Blue Electric Tyrannosaurus Rex, el espíritu de bestia número uno en el continente de Urugu. Y como el genio superior de la secta del Señor Supremo del Rayo Azul, su poder innato del alma debería ser de al menos ocho o nueve niveles. De todos modos, es absolutamente imposible ser más bajo que Dai Mubai, o incluso más alto. Bajo tales circunstancias, Dai Mubai tenía una ventaja completa de tres años en tiempo perdido y aún tenía una ventaja de cuatro años. Resultó que Yu Tianen estaba solo uno o dos niveles por encima de Dai Mubai, seguramente esto no era una broma. En la novela, esto se considera un error. Pero en el mundo real donde se encuentra Rin Yu ahora, este error debe corregirse, y solo puede haber una solución como máximo. Es decir, Dai Mubai tiene más de quince años, mintió sobre su edad para unirse a la Academia Shrek. Y por el bien del dinero, la Academia Shrek accedió al comportamiento de Dai Mubai. Y si la conjetura de Lin Yu es correcta. Entonces, de acuerdo con el razonamiento lógico, Dai Mubai debería ser mayor que Yu Tianen, probablemente veinte años. Veinte años es solo el trigésimo séptimo nivel. Según Davies, en la novela, Dai Mubai es un bichito de quince años, seis años mayor que Dai Mubai, es decir, veintiún años. Pero en este mundo real, la edad de Davies puede haber cambiado en consecuencia. Pero debe ser menor de veinticinco años. Porque la edad límite para la competencia de intercambio elite de All Continent Soul Master Academy es veinticinco años. E incluso si Davies tenía veinticinco años en ese momento, con un nivel de cultivo de cuarenta y nueve, si Dai Mubai no tomó la hierba de hadas, Dai Mubai tenía como máximo treinta y nueve, y Davies era más alto que Dai Mubai. De un total de diez niveles. Sin la hierba de hadas dada por Tang San, Dai Mubai debe estar muerto con su cultivo en desventaja absoluta. Pero Lin Yu deseaba que Dai Mubai muriera. Porque es solo la escoria irresponsable, altiva y extravagante de Dai Mubai. Deja que se deshaga de su destino original y se convierta en un ganador en la vida. Esto no está en línea con los valores de Lin Yu de su vida anterior. Lin Yu, burlándose. Arroba Davies, también estoy muy molesto, pero ¿quién hizo que tu tercer hermano tuviera suerte, tuvo suerte de mierda y se conectó con nuestro futuro maestro de Poseidón, Tang San? Nuestro dios del mar, Tang San, obtuvo una hierba espiritual de graduada de otra persona y se la dio a su tercer hermano, lo que hizo que su talento se disparara y se pusiera al día con su cultivo. Con su ayuda, naturalmente no serás un oponente. Está bien. Resultó que se conectaron con Tang San. Al ver la respuesta de Lin Yu, Davies se sorprendió y enojó, pero al mismo tiempo no pudo evitar respirar aliviado. Resultó que su estúpido tercer hermano finalmente lo derrotó gracias a la ayuda de otros, en lugar de confiar en su propia fuerza. De lo contrario, estaba realmente preocupado. La actuación anterior de su tercer hermano era falsa, eso sería demasiado aterrador. Pero su tercer hermano menor finalmente lo derrotó debido a Tang San. Pero ahora Tang San no puede protegerse a sí mismo, este futuro no debería volver a suceder, ¿verdad? Y el otro lado. Después de ver la respuesta de Lin Yu, Dugubo no pudo evitar sorprenderse y enojarse. ¿Qué? ¿Este Tang San realmente obtuvo la hierba espiritual inmortal de otra persona? Esta otra persona, tal vez sea Dugubo. Por un momento, Dugubo estaba muy enojado. Por cómo Tang San obtuvo la hierba espiritual inmortal que debería pertenecerle. Dugubo nunca imaginó que Tang San podría ayudarlo a resolver el veneno de Jade Fosporus en su familia Jade Fosporus. En cambio, sintió que Tang San descubrió su jardín medicinal por accidente y vio crecer la hierba espiritual inmortal junto a él. Debido a su amistad, dejó que su padre, Aotian Douluo, lo intimidara y le quitara su jardín de medicinas. ¡Maldita sea! Este padre e hijo de Aotian Douluo son realmente una banda de ladrones. Final de este capítulo, capítulo 103 Dugubo es asesino con Tang San, la duodécima transmisión en vivo ha terminado. Cuarta actualización Pero Dugubo no pensó mal, Tang San es de hecho un ladrón. Porque durante el período Douyi, Tang San curó el veneno de Bifósforo. Dugubo acaba de prometer que le daría a Tang San para recoger un poco de hierba de hadas cerca del ojo Bing Wolliangui. Pero el resultado fue que Tang San tomó directamente todas las hierbas espirituales inmortales, sin importar si eran buenas o malas, si eran inofensivas o venenosas. En resumen, no quedó ni una sola planta para Dugubo. Nunca se le ocurrió que darle a Dugubo o a su nieta Duguyán incluso un pedazo de hierba espiritual inmortal sería suyo. La gracia de salvar vidas es realmente grande, pero este comer también es feo. Y más tarde, durante el período Perlestansect. El Bing Wollianguiyan se convirtió directamente en Tang San, y en la incomparable Tang San, la serpiente de Fósforo de Jade, que se consideraba el espíritu marcial superior, nunca había aparecido desde el principio hasta el final. Parecía que la familia Dugubo se había ido. Se puede ver que Tang San todavía arrebató el ojo Yin-Yang de hielo y fuego por casualidad. E incluso si no fuera así, fue Dugubo quien vio a Tang San convertirse en un dios y le ofreció a Tang San el Bing Wollianguiyan ella por iniciativa propia. Más tarde, la desaparición de la familia Jade Fosporesna que fue suficiente para demostrar que Tang San era amado y desagradecido. De todos modos, además de los padres, también están los Shrek Seven Devils que se beneficiaron de Tang San. Otras personas que fueron amables con Tang San no obtuvieron la mitad de los beneficios de Tang San. Al igual que Oli Sul Villaje, al final, simplemente cambió su nombre a Divines Sul Villaje. Pero en ese momento, Tang San ya se había convertido en un dios y todavía era el rey Lanao del imperio de Abendou. ¿Es difícil usar su propia fuerza para ayudar al desarrollo de Shang Tsung Villaje y estar bien? Este Tang San, atrévete a cooperar con Aotean Douluo para oprimirme y quitarme mi jardín de medicinas. Incluso si te conviertes en un dios del mar en el futuro, ese es el futuro sin esta misteriosa sala de transmisión en vivo, y ahora solo eres un pobre gusano perseguido por el salón de los espíritus. Si me encuentro contigo en el futuro, yo, Dugubo, definitivamente no dejaré que este futuro suceda. Bajo la guía de Lin Yeu, Dugubo pensó inconscientemente que Tang San pudo darle al espíritu inmortal hierba Daimubai porque Aotean Douluo le quitó su jardín de medicinas. Esto no puede evitar que Dugubo se enoje mucho y secretamente tomó una decisión. Si hay una posibilidad en el futuro, entonces Tang Aou no tiene nada que hacer, pero este Tang San debe matarlo. Si pudiera saber lo que Dugubo estaba pensando ahora, Lin Yeu estaría muy feliz. Porque lo que dijo hace un momento, fue Lin Yeu quien usó deliberadamente a Dugubo para cavar un hoyo para Tang San. Mirándolo ahora, la reacción de Dugubo, que tenía una personalidad extrema y extraña, fue exactamente lo que pensó. Sin embargo, muchas personas reaccionaron de manera diferente a las palabras de Lin Yeu. Por ejemplo, Davis decidió aumentar la intensidad de la intimidación de Daimubai. Aunque de acuerdo con las reglas de la familia real, no podía atacar directamente a Daimubai en la ciudad imperial de Shingluo. Pero si Daimubai abandona la ciudad imperial de Shingluo, debe movilizar a los hombres más poderosos bajo su mando para matar a Daimubai. Y Dugubo tenía intenciones asesinas hacia Tang San. En cuanto a personas como Nin Fengzi, de repente se dieron cuenta de que estaban en el periodo Pearl Stansept. En la transmisión en vivo sobre la estatua del Maestro, entre las siete estatuas en la parte de atrás, una de ellas probablemente pertenecía de Daimubai. Pero, ¿a quién pertenecen los otros seis? Este Daimubai, ¿estarás con nosotros en el futuro? En el cruce del Imperio Tiandou y el Imperio Stardou, en una rama del bosque del Gran Bosque Stardou, cuando Tang San vio la respuesta de Lin Yeu a Davis, Tang San no sintió nada más que además de estar enojado con Lin Yeu, no pudo evitar pensar en esta pregunta. Aunque Tang San también despreciaba un poco al personaje de Daimubai. Pero ahora, finalmente encontró a alguien que podría estar de su lado. Esto también es algo por lo que estar feliz. Y lo mismo, Daimubai pensó de la misma manera, finalmente encontró a alguien que podría ayudarlo a cambiar su destino. Aunque Daimubai no sabía dónde encontrar a Tang San ahora. Pero en este momento, Daimubai ya tenía la idea de ir a la Academia Shrek, pero sabía que el decano de la Academia Shrek era Flender. Y por la conversación anterior transmitida en vivo, Daimubai ya sabía que Flender, el maestro Yushya Ogan y una mujer llamada Liew Erlon estaban juntos. Ahora el maestro Yushya Ogan se ha refugiado en Tang San. Mientras vaya a la Academia Shrek, con Flender cerca, siempre habrá una oportunidad de conocer a Tang San en el futuro. Ding. Esta sesión de preguntas y respuestas en vivo ha terminado, y la sala de transmisión en vivo se cerrará temporalmente después de 3 minutos, y puede elegir libremente salir de la sala de transmisión en vivo. El tiempo para la próxima pregunta y respuesta en vivo, 30 días después. Después de que terminó la conversación entre Lin-Yo y Davis, la pantalla ilusoria de repente se quedó en silencio. Una línea de personajes sangrientos apareció rápidamente frente a los ojos de todos. Al mismo tiempo, una voz fría de repente resonó en los oídos de todos. ¿La próxima transmisión en vivo será en 30 días? Cuando vieron el intervalo de tiempo para la próxima transmisión en vivo, todos no pudieron evitar latir sus corazones nuevamente. Sin embargo, con esta transmisión en vivo, las preguntas planteadas por esta transmisión en vivo no tienen nada que ver con el futuro, y la respuesta puede ser correcta si no conoce el futuro. Si sigue siendo el caso la próxima vez. Si tienen suerte, que la gente responda más rápido. Todavía hay esperanza de que pueda responder la pregunta correctamente ante este Lin-Yo y obtener una recompensa. Con el final de esta transmisión en vivo, Lin-Yo se retiró de la sala de transmisión en vivo. La recompensa esta vez no está mal. En la habitación del hotel, después de salir de la sala de transmisión en vivo, Lin-Yo no pudo evitar levantarse de la cama grande, muy satisfecho con la recompensa esta vez. Debido a las recompensas que obtuve antes. Excepto por un alma marcial Chaotic Kinglian que puede usar porque es una proyección del Chaotic Kinglian real que ha sido debilitado por un número desconocido de veces. Para otras recompensas, debido al hecho de que el mundo de Doulu o continentes de demasiado bajo nivel y la concentración de aura y recursos no son suficientes, no puede practicar en absoluto los sistemas de cultivo que requieren una gran cantidad de recursos, como cultivando inmortales y cubriendo el cielo. Al final, no tuvo más remedio que elegir algunas artes marciales y artes marciales de alto nivel. En cuanto a las artes marciales de alto nivel como Xuanuzengon, hay recompensas como huesos del alma de 100,000 años de antigüedad, en opinión de Lin-Yo. Realmente no es tan bueno como esta vez designar dos almas marciales, para que tengan la capacidad de realizar habilidades de fusión de almas marciales como recompensa. Debido a la capacidad de las habilidades de fusión del alma marcial, en cierto sentido, su poder es incluso mayor que el de las habilidades del alma de 100,000 años. Al igual que en el libro original, la pareja Dragón-Snake sin rival, un Sul-Douluo y un Sul-Emperor se unen para realizar la técnica de fusión del alma marcial, y el dragón y la serpiente atacan juntos, y pueden luchar contra el título de Uluo. Pero el palo de dragón y el palo de serpiente realmente no son buenas artes marciales en opinión de Lin-Yo. Por el contrario, Wu-Wun Chao-Skin-Lian Wu-Wun de Lin-Yo y Golden-Ori-Dragon Wu-Wun son Wu-Wun de nivel Super-Dios. Y Chao-Skin-Lian debería ser el Super-Dios entre los Super-Dioses, se puede decir que es un alma marcial de nivel caótico. Si el alma marcial caótica King-Lian puede realizar la habilidad de fusión del alma marcial con el alma marcial del dragón sagrado dorado. Entonces definitivamente puedes luchar en dos o tres grandes reinos con facilidad. Y eso está perfectamente bien. Debido a la técnica de fusión de Wu-Wun, Lin-Yo sabía que había un tipo especial. Esa es la técnica de fusión del alma marcial del cuerpo propio. Final de este capítulo, capítulo 104 Wu-Wun está en movimiento, nombrando Chao-Skin-Lian y Golden-Ori-Dragon Martial Sul. Quinta actualización, la técnica de fusión del alma marcial del propio cuerpo, como su nombre lo indica, es usar el alma marcial en el propio cuerpo para realizar la técnica de fusión del alma marcial. Y esto requiere que el usuario tenga al menos almas marciales gemelas. Pero incluso con almas marciales gemelas, la posibilidad de poder realizar la técnica de fusión de alma marcial es extremadamente baja. Porque incluso si miras todo el continente de Wu-Wun, puede que no haya más de 100 pares de personas que puedan usar la técnica de fusión del alma marcial. Y hay aún menos espíritus gemelos. Las posibilidades de que dos de las almas marciales puedan usar la habilidad de fusión del alma marcial son aún más bajas, incluso se puede decir que son insignificantes. Pero en comparación con las diferentes habilidades de fusión del alma marcial del cuerpo. Aunque la técnica de fusión del alma marcial del propio cuerpo tiene la desventaja de consumir más poder del alma. Después de todo, el poder del alma consumida lo lleva una sola persona. Pero debido a que es realizado por una persona, el poder de la habilidad de fusión del alma marcial sólo será controlado por una persona, y su poder definitivamente aumentará por un gran margen. Y no será el objetivo de otros, lo que hará que las dos partes que realizan la técnica de fusión del alma marcial se separen, y no podrán realizarla. De todos modos, ahora Lin-Ju necesita urgentemente mejorar su fuerza y también necesita una carta oculta para salvar su vida o luchar contra el enemigo. Esta recompensa es sin duda muy buena para Lin-Ju. Después de salir de la sala de transmisión en vivo. Aunque realmente quiero designar de inmediato al Chaos King Lian Wu-Win y al Golden Holy Dragon Wu-Win para que tengan la capacidad de realizar habilidades de fusión de Wu-Win. Pero Lin-Ju respiró hondo y se calmó. La recompensa esta vez nunca se ha obtenido antes, por lo que es difícil decir qué sucederá. Si hay demasiado alboroto en el hotel, no terminará bien. Vamos afuera. Habiendo tomado una decisión en su corazón, Lin-Ju se resistió a la idea de usar esta recompensa ahora. En cambio, se retiró de la habitación del hotel y viajó todo el camino fuera de la ciudad. En un bosque desierto. Lin-Ju rápidamente desplegó el hueso del alma externo Feng Laii, se elevó hacia el cielo en un instante y luego fue directamente a las montañas fuera de la ciudad. Y al mismo tiempo. En el área central del bosque Stardew, en un pequeño espacio en el fondo del lago de la vida. Después de salir de la sala de transmisión en vivo, Silver Dragon King Wu-Win estaba lista para continuar con el plan anterior. Pídele a alguien que traiga la sangre dorada del dragón que sintió no hace mucho. Después de pensar por un momento, Wu-Win aún decidió dejar ir a Dityan, y todavía no se sentía cómoda dejando ir a otras personas. Y después de notificar a Dityan a través de su conciencia espiritual, le pidió a Dityan que fuera a verla. Wu-Win abrió una puerta espacial no muy lejos frente a ella, que conducía directamente a la cueva subterránea donde estaba Dityan. Después de un rato, vi a un hombre alto y apuesto que vestía una armadura de escamas de dragón negro, cabello largo en un chal negro, cuernos de dragón en la cabeza y un par de alas de dragón negro en la espalda. Entró en el Palacio de Plata y enfrenté a Wu-Win. Saludé. Dityan, presento mis respetos al señor. No sé cómo llamó el señor a los subordinados. No hace mucho, sentí el aliento de la sangre del dragón dorado en el continente de Uluo. Parece que apareció un dragón dorado en el continente de Uluo. Ve y tráelo. Ven a mí, esta escala puede llevarte a encontrarlo. Mirando a Dityan, Wu-Win dijo con una voz fría y agradable. Mientras estiraba la garra del dragón, saludó a Dityan y le arrojó una escama plateada con forma de cristal. Dragón dorado. Al escuchar las palabras del rey dragón plateado Wu-Win, Dityan no pudo evitar sobresaltarse. Solía haber una era de dragones en el continente de Uluo, por lo que, naturalmente, había innumerables dragones. Pero en la batalla del reino de Dios ese año, el lado de los dioses y las bestias perdieron con ellos. El reino de Dios maldijo a casi todos los poderosos dragones y todo tipo de poderosas bestias alienígenas en el continente de Uluo. Esto ha llevado a la casi extinción del clan dragón y varias poderosas bestias alienígenas en el continente de Uluo, y el dragón dorado está naturalmente incluido entre ellos. Es increíble que ahora haya aparecido un dragón dorado. Pero aunque estaba un poco sorprendido, Dityan no tenía la menor duda sobre las palabras del señor rey dragón plateado Wu-Win, pero apretó los puños y dijo con voz profunda. Sí, mi señor, mis subordinados irán de inmediato. Con las escamas de caza del dragón otorgadas por el rey dragón plateado Wu-Win, Dityan dejó el pequeño espacio a través de la puerta espacial abierta por el rey dragón plateado Wu-Win, y regresó a el gran bosque Stardou en el suelo. Y al lado del lago de la vida en el área central del gran bosque Stardou. Cuando vieron a Dityan aparecer de nuevo, Titan Giantape y Azure Bull Piton rápidamente inclinaron la cabeza hacia Dityan. He visto al señor bestia dios. Pero el simio gigante Titan y la pitón toro azul cielo lo aterrorizaron. Dityan no le prestó demasiada atención porque tenía una misión que cumplir, pero solo asintió con la cabeza con indiferencia. Luego agitó sus alas de repente y voló hacia la distancia bajo la guía de las escamas de caza de dragones en su mano. Y cuando se marchaba Dityan. Lin-Ju dejó el hotel donde vive y llegó a una montaña fuera de la ciudad a través del hueso del alma externo Fenglei. Sistema, quiero designar el alma marcial caótica Kinglian y el alma marcial del dragón sagrado dorado para que tengan la capacidad de realizar habilidades de fusión del alma marcial. A través del hueso del alma externo y las alas de viento y trueno, aterricé en un prado sobre una montaña pico, y después de confirmar los alrededores después de que no había peligro, Lin-Ju no pudo evitar decirle al sistema con voz profunda. Entonces Lin-Ju comenzó a esperar la respuesta del sistema. Pero después de que la voz de Lin-Ju cayó, no sucedió nada importante. Solo dos energías inexplicables se vertieron repentinamente en el cuerpo de Lin-Ju, después de fluir a través del cuerpo de Lin-Ju. Al final, se vertieron en Shaos Kinglian Wu y Golden Oil y Dragon Wu respectivamente. Por un tiempo, un sentimiento extremadamente misterioso no pudo evitar inundar el corazón de Lin-Ju. Parecía sentir que parecía haber una conexión extraña entre el alma marcial caótica de Kinglian y el alma marcial del dragón sagrado dorado. ¿Podría ser que ya puede usar la técnica de fusión del alma marcial? Lin-Ju no pudo evitar estar un poco atónito. ¿Tan rápido y tan fácil? Esta es una habilidad de fusión de alma marcial. Además, también es una recompensa en un intervalo de tiempo de 30 días. ¿Por qué el dragón Yuan que fue recompensado a intervalos de 15 días antes no causó tanta conmoción como lo hizo? Y pareció sentir las quejas en el corazón de Lin-Ju. La voz fría del sistema sonó de repente. Para la recompensa del anfitrión esta vez, si se trata de designar otros dos espíritus marciales, es cierto que el espíritu marcial debe modificarse en consecuencia. Sin embargo, mientras el anfitrión pueda controlar el caótico espíritu marcial Kinglian, puede puede usarse con cualquier espíritu marcial. Se puede usar la técnica de fusión del alma marcial, y también se puede usar el alma marcial del dragón sagrado dorado en el anfitrión. El alma marcial y el alma marcial del dragón sagrado dorado, y no hay necesidad de modificarlo. Después de escuchar lo que dijo el sistema, Lin-Ju no pudo evitar sentirse un poco avergonzado, sintió que el sistema parecía estar connotándolo. Porque el sistema dijo que el alma marcial caótica Kinglian puede realizar habilidades de fusión de alma marcial con cualquier alma marcial. Pero ha obtenido el alma marcial del dragón sagrado dorado durante varios meses, pero aún no ha descubierto que el alma marcial caótica Kinglian puede realizar habilidades de fusión del alma marcial con el alma marcial del dragón sagrado dorado. Pero Lin-Ju no se lo tomó en serio. Después de todo, también conocía el origen de esta caótica alma marcial Kinglian. Esta es un alma marcial de nivel caótico, Incluso si es sólo una proyección del alma marcial Kinglian caótica real debilitada por cientos de millones de veces, aún volará el cielo. Él es sólo el rey del alma ahora, ¿no es normal que no pueda dominar el caótico alma marcial de Kinglian? Final de este capítulo, Capítulo 105 Dithian está en acción con la poderosa técnica de fusión de su propia alma marcial. Primera actualización Probemos nuestra propia técnica marcial de fusión de almas. De pie sobre la hierba, Lin-Ju respiró hondo y estaba a punto de probar la habilidad de fusión del cuerpo propio del Chaos Kinglian y el Golden Holy Dragon Wun que acababa de obtener. Chaos Kinglian Wun, sal Golden Holy Dragon Wun, sal Con un movimiento en su corazón, Lin-Ju convocó inmediatamente al Chaos Kinglian Wun y al Golden Holy Dragon Wun. Por un momento, un estallido de luz azul misteriosa y un estallido de luz dorada brillante brotaron del cuerpo. Vi un Kinglian Wun lleno de profundo encanto taoísta y un poderoso y dominante dragón dorado Wun surgió instantáneamente detrás de Lin-Ju. Y después de ser convocado, Chaos Kinglian Wun, naturalmente, no respondió y todavía se balanceaba suavemente detrás de Lin-Ju como una planta ordinaria. Pero el dragón sagrado dorado Wun no pudo evitar batir las anchas alas de dragón en su espalda, levantó su delgado cuello alto, y la cabeza del dragón poderoso y dominante estaba mirando hacia el cielo, abrió la boca y rugió hacia el cielo. Técnica de fusión del alma marcial, déjame comenzar. Después de convocar el alma marcial caótica Kinglian y el alma marcial del dragón sagrado dorado, de acuerdo con la extraña conexión entre las dos almas marciales en este momento, Lin-Ju entrecerró los ojos levemente e instantáneamente con un trago bajo, activa esta conexión. Por un momento, vi que el caótico Kinglian Wun y el dragón sagrado dorado Wun detrás de ellos de repente parecían convertirse en dos imanes positivos y negativos, atrayéndose rápidamente entre sí y acercándose más. La última coincidencia. Y en el momento en que los dos espíritus marciales se superpusieron, una brillante luz azul dorada estalló, convirtiéndose en un deslumbrante rayo de luz azul dorada que se disparó hacia el cielo. En el rayo de luz azul y dorado. Lin-Ju solo sintió como si su cuerpo hubiera regresado al cuerpo de su madre, y todo su cuerpo estaba lleno de relajación. Y hay innumerables energías suaves y cálidas que se acumulan constantemente hacia el cuerpo, como si trataran de envolver el cuerpo. Aunque todavía no puede abrir los ojos ahora, Lin-Ju se ha dado cuenta en este momento. Parece que su habilidad de fusión de alma marcial no debería ser del tipo separado, sino del tipo adjunto. La forma separada, como su nombre lo indica, es la forma final producida por dos almas marciales usando la técnica de fusión de alma marcial y no incluye al maestro del alma. En cambio, está fuera del cuerpo del maestro del alma, bajo el control del maestro del alma. Este tipo de técnica marcial de fusión del alma en realidad tiene debilidades obvias. Es decir, siempre que la persona que usa la habilidad de fusión del alma marcial sea el objetivo, la habilidad de fusión del alma marcial puede ser derrotada por la fuerza. Como Dragon Snacky con Binet Datad de un rivalet Dragon Snacky, Shumi Binier y Shueb Busy C Snow Flying y C Phonics, Yushia Ogan, Liu Erlon y la habilidad de fusión 3 en 1 de Flender Golden Oil y Dragon son habilidades de fusión de alma marcial fuera del cuerpo. En cuanto al tipo poseído, es decir, la forma final producida por dos almas marciales usando la técnica de fusión de alma marcial también incluirá al maestro del alma. Solo al romper la habilidad de fusión del alma marcial se puede dañar al maestro del alma en el interior. Por ejemplo, las habilidades de fusión espiritual del Shie Yanuite Tijer y el Wun Bai Yu de la familia Yohun Mincibet, y las habilidades de fusión Wun de Uliena y el Yaomei de Shie Ye, todas ellas son habilidades de fusión espiritual poseídas por el cuerpo. En opinión de Lin Yu, por supuesto, este último es mejor ahora. Pero si se vuelve más fuerte en el futuro, puede usar dos cosas a la vez. En el caso de su propia fuerza de combate, pero la técnica de fusión del alma marcial fuera del cuerpo es más adecuada para él. La velocidad de iniciación de la técnica de fusión del alma marcial fue en realidad muy rápida, menos de tres segundos después de que estalló el rayo de luz azul y dorado. Mientras el rayo de luz verde y dorado se disipaba, en medio de un estallido de rugidos de dragón que sacudieron el cielo. Vi una escama de dragón cubierta de un tono negro con misteriosas líneas doradas oscuras en él. Su cuerpo era largo y delgado, como un dragón oriental real, pero su espalda tenía alas anchas, similar a un dragón sagrado dorado. En la frente de su cabeza de dragón, había una corona de hueso negro similar a la forma de un loto verde, y el dragón negro real, lleno de nobleza y antigüedad, apareció de repente en la posición original de Lin Yu. Esta es obviamente la forma final producida por el alma marcial caótica King Lian y el alma marcial del dragón sagrado dorado usando sus habilidades de fusión de alma marcial. ¡Qué fuerza tan poderosa! Lin Yu no pudo evitar mirar un par de aciladas y enormes garras de dragón en el estado de Wunfusión Esquilla y su apariencia actual, sintiendo el poder majestuoso surgiendo en el cuerpo delgado del dragón en este momento. Muy asombrado. Ahora sintió que con solo una pata, podría matarse a sí mismo que no había usado la habilidad de fusión del alma marcial en este momento. Aunque todavía no hay oponente con quien practicar, veamos mi fuerza actual. Pero el alma marcial Chao's King Lian y el alma marcial del dragón sagrado dorado son almas marciales de nivel super dios. Incluso Liewerlong, Flender y Yush Yohogan usaron la técnica de fusión del alma marcial, y la forma final producida no fue más que un dragón sagrado dorado, que podría hacer que los dos sabios del alma Liewerlong y Flender llevarán a Hades Yohogan, el gran maestro del alma. Luchó contra Dugubo. Al final, Dugubo no tuvo más remedio que usar su avatar de alma marcial y la octava habilidad de alma. Se considera que esto ha cruzado dos reinos principales. Lin Jiu sintió que, aunque solo era el rey del alma, el alma marcial que poseía era directamente el alma marcial del dragón sagrado dorado y el alma marcial del loto azul caótico del nivel caótico. La técnica de fusión del alma marcial realizada por el alma marcial caótica King Lian y el alma marcial del dragón sagrado dorado, no debería ser un problema para ir más allá de cuatro o cinco reinos, ¿verdad? Y los cuatro reinos superiores al rey del alma se titulan Dugubo. Lin Jiu sintió que debería poder luchar contra el título Dugubo ahora. Sin embargo, una habilidad de fusión de alma marcial tan poderosa debe consumir una gran cantidad, sin mencionar que es una habilidad de fusión de alma marcial autóloga. En el estado de la técnica de fusión de Wuhun, Lin Jiu sintió claramente que el poder del alma en su cuerpo se estaba consumiendo rápidamente, y la fórmula de la longevidad no podía recuperarse en absoluto. Finalmente, tres minutos después. Debido a que el poder del alma se agotó, el estado de la habilidad de fusión del alma marcial de Lin Jiu se liberó automáticamente. Y esto se debe a que Lin Jiu simplemente mantuvo el estado de la habilidad de fusión del alma marcial sin luchar. Después de que Lin Jiu recuperó el poder de su alma en la hierba, continuó probando los datos relevantes de la habilidad de fusión del alma marcial. Después de experimentar, Lin Jiu se enteró. En el estado de las habilidades de fusión del alma marcial, si solo usa la fuerza bruta para atacar, la duración no se reducirá en gran medida. Pero si usas la habilidad en el estado de Wuhun fusión es ki. De hecho, es usar las habilidades de Karma Golden Lotus, Pure World Witte Lotus, Mies y Black Lotus, Jeho Red Lotus y Kian Kuntin que se diferencian de Chaos King Lian, pero acortará en gran medida el tiempo que el estado de habilidad de fusión del alma marcial. Existe. Básicamente, un golpe aleatorio reducirá un minuto. Pero entre estas habilidades, entre ellas, las habilidades del loto dorado del mérito, el loto blanco de purificar el mundo y el loto negro de exterminar el mundo son relativamente especiales, por lo que no pueden ser probadas por el momento. Lo que queda es Jeho Breach de Jeho Onglian y Refining Light de Kian Kundin. Aunque el rango de daño fue insuficiente, el poder fue suficiente para convertir directamente el granito duro en cenizas volantes. Esto definitivamente no es inferior a la novena habilidad del alma de Tidle Ouluo. Este resultado hizo que Lin-Ju se sintiera muy satisfecho. En cuanto a las habilidades de fusión del alma marcial del alma marcial caótica King Lian y el alma marcial del dragón sagrado dorado. Lin-Ju finalmente decidió nombrarlo. Transformación del dragón ancestral del caos. Pero por otro lado, cuando Lin-Ju usó la técnica marcial de fusión del alma, transformación del dragón ancestral del caos. En el estado del dragón progenitor del caos, cada vez que aparecía el dragón progenitor del caos, la percepción de Lin-Ju por parte de Gu Yuan se hacía más clara. Y la escama de dragón que guió a Dityan a buscar a Lin-Ju también se volverá más nítida. Esto permitió a Dityan fijarse fácilmente en la dirección de Lin-Ju y se dirigió directamente hacia Lin-Ju. Final de este capítulo, capítulo 106 Cuando llegó Dityan, Lin-Ju se quedó atónito, resultó que yo era un dragón dorado. Segunda actualización Después de obtener la técnica de fusión del alma marcial del cuerpo propio, transformación del dragón ancestral del caos. Lin-Ju probó la habilidad de esta técnica de fusión del alma marcial del cuerpo propio, y pasó un día sin saberlo. A medida que oscurece, Lin-Ju desplegó el hueso del alma externo Fenglei y encontró una ciudad cercana. Después de la cena, encontramos un hotel para descansar por la noche. Al día siguiente, Lin-Ju volvió a salir de la ciudad. Fuera de la ciudad, activó el hueso espiritual externo, Fenglei, y continuó su vida decapitando lobos y ladrones y eliminando el daño para la gente. Sin embargo, en comparación con cuando mató al ladrón de lobos antes, simplemente usó al ladrón de lobos para perfeccionar algunas artes marciales, como la garra de dragón de hueso de oráculo, el dedo dorado redondo, la pierna fuerte y la flor de ciruelo vertical. Ahora, si se encontrará un grupo de lobos y ladrones en las montañas profundas. Lin-Ju también activará su propia técnica marcial de fusión del alma, transformación del dragón ancestral del caos, según la situación, y utilizará varios medios para matar rápidamente a los bandidos lobo en el estado del dragón ancestral del caos. Y a través de la práctica con ladrones de lobos, en los últimos días, Lin-Ju también se ha vuelto cada vez más competente en el dominio del estado de su propio dragón ancestro caótico al lanzar su propia habilidad de fusión de artes marciales, transformación del dragón ancestral del caos. Pero lo que Lin-Ju no sabía era. Mientras continuaba lanzando su propia técnica marcial de fusión del alma, transformación del dragón ancestral del caos. La distancia entre Dick y Aniel también se hizo cada vez más estrecha. Un día, en una gran montaña en la frontera occidental del imperio de Abendou. Después de enterarse de la noticia de que hay un grupo de lobos y ladrones en esta montaña. Lin-Ju luego lanzó el hueso del alma externo Fenglei para inspeccionar la montaña. Finalmente encontré al lobo bandido. Técnica de fusión del alma marcial del cuerpo propio, transformación del dragón ancestral del caos. 0. UX. 6. Eñe. CFB-euro-rv. Arroba-medio-i. RRR-MR-R eléctrico-FBN grados. U. $FBI. 0. W. A. S. Euro-R-N-E-R-In. 6. RFN-R-In. W. 1i. Eléctrico. S. 9. QM-N-R. Y. Aroba-N-REI. I. U. F. 8. 4V-arroba-vn-R-B eléctrico-eléctrica-U. Z, arroba RVU, 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 arroba RVU U, cero R, K, W, E, E, A, J, U, P, C, Ñ, U, 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 cero medio. Barra A. U. S. N. R. U arroba medio U por ciento E. Eléctrico. En la distancia, una serpentina negra atravesó el aire como un meteorito y aterrizó en el cielo frente al In-Yu en un abrir y cerrar de ojos. Entonces apareció la aparición de D-Tian. Este es, D-Tian. Cuando vio el cielo frente a él, apareció de repente un hombre con una armadura de escamas de dragón negro, con un chal negro y cabello largo, un par de alas de dragón en la espalda y un par de cuernos curvos de dragón negro en la cabeza. Muy guapo y masculino. Lin-Yu no pudo evitar abrir los ojos de repente, una tormenta surgió en su corazón y quedó atónito. ¿Cómo es esto posible? ¿No debería estar D-Tian en el bosque Stardew? ¿Cómo pudo aparecer aquí? ¿Será que vino a buscarlo, pero es imposible? D-Tian, naturalmente, no conocía la incredulidad y el desconcierto de Lin-Yu. Pero al ver que Lin-Yu resultó tener forma humana, pero el aura que exudaba de su cuerpo era muy débil, no como una bestia feroz, esto hizo que D-Tian se sintiera muy desconcertado. Pero a D-Tian no le importaba demasiado. Originalmente, el clan del dragón dorado se había extinguido durante muchos años. Dios sabe cómo este tipo frente a él obtuvo la sangre del dragón dorado. De todos modos, mientras puedas sentir el aliento del dragón dorado del cuerpo de Lin-Yu. Solo demuestre que es el dragón que el señor rey dragón plateado Guyoena está buscando. Este pariente del dragón dorado vino a verte en el cielo inferior y te llevó allí por orden del señor. El señor tiene algo que ver contigo. Tal vez no conozcas la identidad del señor. El señor es. En el cielo, sacudiendo ligeramente las amplias alas de dragón negro en su espalda, D-Tian miró a Lin-Yu, primero saludó a Lin-Yu cortesmente y luego explicó con voz profunda la razón por la que vino a buscar a Lin-Yu y presentó la historia de la identidad del rey dragón de plata Guyoena. ¿Cree que soy un dragón dorado? Al escuchar las palabras de D-Tian, Lin-Yu no pudo evitar sentirse aún más confundido. ¿Cuándo se convirtió en un dragón dorado? ¿No debería ser un dragón sagrado dorado? Debido a la identificación errónea de Xiao Wu antes, Lin-Yu ya sabía que su cuerpo debería tener la sangre de una bestia del alma bajo la influencia del origen del alma marcial del dragón sagrado dorado y el poder del dragón. Pero Lin-Yu siempre pensó que lo que tenía en su cuerpo era la sangre del dragón sagrado dorado. Realmente no esperaba que fuera la sangre del dragón dorado. Sin embargo, no es imposible que la sangre en el cuerpo sea la sangre del dragón dorado. Porque en la serie Douluo, la relación entre el dragón dorado y el dragón sagrado dorado nunca ha sido clara. Lin-Yu sintió que el dragón sagrado dorado podría ser un híbrido del dragón dorado y el dragón sagrado brillante. Tal vez fue porque originalmente poseía la sangre del dragón sagrado dorado. Pero la línea de sangre del dragón sagrado dorado ha evolucionado debido al elemento dragón y se ha convertido en una línea de sangre de dragón dorado de nivel superior. Pero simplemente no sé si el poder del dragón sagrado de la luz evolucionó junto con él, se fusionó con la sangre del dragón dorado o fue eliminado. Pero no importa que, Lin-Yu lo sabía. Ahora tiene que fingir y no puede revelar su verdadera identidad. Dado que tanto el rey dragón plateado Gulluena como Dithian pensaron que era un dragón dorado, no deberían dificultarle las cosas. ¿Soy un dragón dorado? Realmente no lo sé. Siempre pensé que solo era una bestia de alma de dragón ordinaria de 5,000 años, pero como el señor quiere verme, por favor llévame allí. En palabras, no conocía su identidad en absoluto. Sin embargo, el escenario de Lin-Yu de su identidad actual es la transformación de una bestia del alma de 5,000 años de antigüedad del clan dragón del extranjero. Siempre ha sido un dragón huérfano. De todos modos, dijo que no sabía si era un dragón dorado. Deja que Dithian y Gulluena descubran cómo inventar sus orígenes. ¿Estás transformado? Al escuchar las palabras de Lin-Yu, Dithian no pudo evitar fruncir el ceño un poco. Como un firme partidario del clan de las bestias del alma, en realidad no le gusta la transformación de la bestia del alma de 100,000 años, especialmente la transformación de la bestia del alma del clan dragón. Pero pensando en lo que dijo Lin-Yu hace un momento. El tipo frente a él ni siquiera conoce su propia identidad, y probablemente sea un huérfano del clan dragón. ¿Qué puedo decir? Final de este capítulo. Capítulo 107 La diosa no. 1 de Douluo, el rey dragón plateado Gulluena, tercera actualización al final, por supuesto, Dithian eligió perdonar a Lin-Yu. Ven conmigo, te llevaré al gran bosque de Stardou para encontrar al señor, mirando a Lin-Yu frente a él, aunque aceptó la realidad, Dithian no pudo evitar suspirar y decir. Eso, lo siento, mi fuerza es un poco baja ahora, y aún no he agregado habilidades de alma voladora aún, e incluso si las agrego, probablemente no pueda seguirte el ritmo. Lin-Yu no pudo no puedo evitar sentirme un poco avergonzado por las palabras de Dithian. Y al escuchar las palabras de Lin-Yu, la cara de Dithian no pudo evitar ponerse un poco rígida. En cuanto al significado de las palabras de Lin-Yu, por supuesto que entendió que este tipo transformado parecía tener la intención de dejarlo transformarse en su forma original y llevarlo al bosque Stardou, pero creo que Dithian es un dios bestia majestuoso. Dithian se sintió un poco humillado. No importa. Sigue siendo la misión del señor lo que importa. Sin embargo, en su ira, pensando en el señor rey dragón plateado Gulluena, Dithian no pudo evitar sentirse desanimado de repente y finalmente decidió aceptar la realidad sin poder hacer nada. De todos modos, su clan de dragones negros de ojos dorados es solo uno de los nueve clanes de dragones creados por el gran dios dragón. Y el dragón dorado es descendiente del gran dios dragón, y puede ser considerado como su joven maestro. Sirvió al joven maestro, lo cual es una actuación de conciencia, y no es una humillación. Entonces, frente a Lin-Yu, Dithian cambió repentinamente. En un estallido de luz negra, se transformó en el verdadero cuerpo del emperador dragón negro de ojos dorados. Vamos. Después de convertirse en la forma original del emperador dragón negro de ojos dorados, Dithian giró la cabeza y le dijo con voz profunda a Lin-Yu, mientras bajaba ligeramente el cuerpo del dragón. Y Lin-Yu saltó sobre la espalda de Dithian de una sola vez. Siéntate. Después de ver a Lin-Yu de espaldas, Dithian no pudo evitar exhortar con voz profunda. Entonces, las amplias alas de dragón de color negro azabache en la espalda revolotearon repentinamente e instantáneamente se elevaron hacia el cielo, batiendo sus alas y volando hacia la dirección del gran bosque Stardou. En comparación con la búsqueda cuando vengas. Esta vez, Dithian fue directamente al área central del bosque Stardou. Así que básicamente no hay pérdida de tiempo. Solo un día después, Dithian condujo a Lin-Yu a través del gran bosque verde de Stardou hasta el área central del gran bosque de Stardou. De pie sobre la espalda de Dithian, Lin-Yu miró el área central a lo lejos. El lago de la vida es un lago azul que parece un espejo. En todo el bosque Stardou, parece un zafiro incrustado en un cinturón de jade verde, se ve extraordinariamente hermoso. Y al lado del lago de la vida, el que se parece a King Kong, pero está cubierto con una capa de caparazón marrón grisáceo, con rastros de color rojo dorado como el magma que fluye sobre él, debería ser el titán Giantape. La enorme pitón verde con cabeza de toro que nada en la vida debería ser la pitón toro azul cielo. Saludos, señor Dios Bestia. Al ver a Dithian regresar, aunque estaban desconcertados de por qué había un niño humano en el cuerpo de Dithian, tanto el titán monogigante como el Skiblu Pulpiton inclinaron rápidamente la cabeza hacia Dithian y saludaron a Dithian. Con voz profunda. En con respecto a los saludos del simio gigante titán y la pitón toro azul cielo, Dithian todavía asintió con indiferencia. Después de que Lin-Ju saltó de su espalda, rápidamente se convirtió en una forma humana. Y cuando Dithian llevó a Lin-Ju de regreso al área central del gran bosque Stardou, Guyana, el rey dragón plateado en el pequeño espacio en el fondo del lago de la vida, también lo descubrió. Justo cuando Dithian se transformó en una forma humana, una puerta de luz plateada se abrió no muy lejos. Aotian, ve, el señor quiere verte. Porque en el camino, supe el nombre de Lin-Ju como ser humano. Al ver que Guyana abrió la puerta del espacio, Dithian no pudo evitar decir con voz profunda. Y escuché las palabras de Dithian. Lin-Ju no pudo evitar sentirse un poco nervioso, y no sabía que lo estaba buscando el rey dragón plateado Guyana. Pero como Dithian ya lo había encontrado, definitivamente no podía escapar, por lo que solo podía elegir enfrentarlo con valentía. Como Guyana lo consideraba un dragón dorado, no debería ser algo malo. Pensando en su corazón, Lin-Ju asintió con la cabeza de Dithian. Luego caminó hacia la puerta de luz plateada frente a él y entró. Por un tiempo, cuando su cuerpo entró por la puerta de luz plateada, Lin-Ju solo se sintió negro frente a sus ojos. Luego, siguiendo una extraña sensación de ingravidez, esperó a que recuperara la vista. Lin-Ju de repente se dio cuenta de que ya estaba en un enorme palacio plateado, el palacio se veía muy hermoso, lleno de magnificencia y magnificencia en todas partes. Pero el palacio quedó en segundo lugar. Después de recuperar la vista, lo que más atrajo a Lin-Ju fue el centro del enorme palacio plateado frente a él. El cuerpo esbelto y enorme estaba postrado en el suelo, y las alas plateadas del dragón se extendían ligeramente detrás de él, sostenía la delicada cabeza del dragón con una esbelta garra de dragón y miraba en silencio a Lin-Lin con un par de ojos como amatistas. Continuar. Es bonito. En el momento en que vio al dragón plateado frente a él, un pensamiento no pudo evitar surgir en la mente de Lin-Ju. Aunque el que está frente a él todavía tiene la forma de un dragón plateado, con un enorme cuerpo de dragón, de cientos de metros de largo desde la cabeza hasta la cola, su cuerpo no parece hinchado en absoluto. Ya sea su esbelta cola, su cuello moderadamente grueso y largo, o su enorme pero extraordinariamente delicada cabeza de dragón, con sus dos pares de cuernos plateados curvados hacia atrás, sus ojos como amatistas y su cuerpo como el cristal, con relucientes escamas plateadas. La sensación es sólo coordinada, hermosa y perfecta. Este sigue siendo el dragón, es tan hermoso, si se convierte en una forma humana, estará bien. Al mirar al dragón plateado extremadamente hermoso frente a él, Lin-Ju no pudo evitar sorprenderse. Sólo se puede decir que ella merece ser la diosa número uno en los corazones de innumerables fanáticos de Doulu o en vidas anteriores. Realmente no esperaba que, desde la maldición de los dioses de los dioses, haya dragones dorados en este mundo, al ver a Lin-Ju, descubrió que tenía la sangre del dragón dorado. Hermosa voz femenina llena de emoción. ¿Es importante si soy un dragón dorado? No sé qué me pidió el señor que viniera. Al escuchar lo que dijo el rey dragón plateado Guyuena, Lin-Ju preguntó tentativamente. No necesitas llamarme señor, eres el último dragón dorado en este mundo, y yo soy el último dragón plateado en este mundo, no hay mucha diferencia de estado entre tú y yo, sólo llámame Guyuena. Guyuena no respondió a la tentación de Lin-Ju, pero sacudió la cabeza y le dijo a Lin-Ju que no llamara a su maestro. Esto hizo que Lin-Ju se confundiera un poco. En realidad, te pedí que vinieras aquí, y lo que quiero que hagas también es muy simple. Nuestro clan de dragones se deriva del dios padre, debes saber esto, y entre todos los clanes de dragones, sólo tu clan dorado. Dragón y nuestro dragón plateado se consideran dioses padres. Los verdaderos descendientes de los dioses. Ustedes, los dragones dorados, han heredado la fuerza física y la capacidad de combate del dios padre, y nuestros dragones plateados han heredado la sabiduría y las habilidades elementales del padre. Dios. Es precisamente por el poder del dios padre que vine a ti, Guyuena dijo lentamente. ¿Me buscas para pedir mi fuerza, el poder de la sangre? Al escuchar las palabras de Guyuena, Lin-Ju no pudo evitar quedarse atónito e inconscientemente pensó en algunas cosas discordantes en su corazón. Final de este capítulo, capítulo 108. Recompensa del rey dragón de plata, vacío. Siempre después de haber sido exprimido seco. Cuarta actualización. Si el rey dragón plateado Guyuena le pidió que viniera, fue para obtener el poder de la línea de sangre del dragón dorado de él a través de algunos métodos discordantes que pensó. Por supuesto, este Lin-Ju no se opuso e incluso estaba feliz. Pero, por supuesto, esto es solo y de Lin-Ju. ¿Quieres mi poder, qué tipo de poder quieres de mí, el poder de la sangre? En el enorme palacio plateado, mirando al rey dragón plateado Guyuena frente a él, Lin-Ju no pudo evitar preguntar. Bueno, el poder de la sangre Guyuena asintió. De hecho, también fue Lin-Ju quien de repente se volvió un poco estúpido. Porque ahora es un dragón dorado ordinario. Además del poder de la sangre del dragón dorado, ¿hay algo más que valga la pena para Guyuena? El poder de la sangre, entonces, ¿cómo planeas obtener de mí el poder de la sangre del dragón dorado? Mirando a Guyuena, Lin-Ju consideró su tono, y no pudo evitar preguntar tentativamente de nuevo, y miró a vos los ojos de Guyuena. Guyuena también estaban un poco cautelosos. Debido a que hay muchas formas de obtener el poder de la línea de sangre, usar el método de la desarmonía es sólo una de ellas. Pero con el orgullo de Guyuena, lo más probable es que esto no funcione. Y si usa algunos métodos más despiadados, entonces tendrá mala suerte. No te pongas nervioso, no te haré nada. Sólo extraeré un poco de poder de sangre de tu cuerpo todos los días. Puedes recuperar este pequeño poder de sangre muy rápidamente y no te causará ningún daño. Guyuena también sintió el nerviosismo de Lin-Ju y no pudo evitar explicar con una voz fría y agradable. De hecho, lo que le dijo a Lin-Ju antes fue sincero. Debido a la maldición del reino de Dios, casi no hay dragones más poderosos en todo el continente de Uru. Lin-Ju es el único dragón dorado del mundo. Guyuena también contó con Lin-Ju para transmitir la sangre del dragón dorado, entonces, ¿cómo podría lastimar a Lin-Ju? Y hay otra idea en el corazón de Guyuena. Es decir, si Lin-Ju puede crecer lo suficientemente fuerte como para obtener su aprobación en el futuro, intentará con Lin-Ju para ver si puede engendrar un descendiente con la sangre del dios dragón. Con tal idea, ¿cómo podría hacer tal cosa? ¿Cuánto tiempo tomará, no tomará más de 10 años? Maestro Guyuena, debería poder ver que he elegido transformarme en humano. En el estado de transformación, si estoy no con humanos al mismo tiempo, el nivel de cultivo no se puede mejorar en absoluto, y el período máximo de cultivo humano es sólo antes de los 20 años. Al escuchar que Guyuena dijo que no se lastimaría a sí misma, Lin-Ju no pudo ayuda, pero dejó escapar un suspiro de alivio, pero aún así expresó con tacto la idea de que Stardog de Agforest no puede quedarse por mucho tiempo. No te preocupes, no tomará mucho tiempo, sólo debería tomar uno o dos meses. Tu poder de sangre es demasiado común, incluso si obtengo tu poder de sangre, todavía necesito usar tu poder de sangre. Sólo cuando sea necesario. Se purifica hasta cierto punto puede comenzar a fusionarse con el poder de mi sangre y transformarlo en el poder del dios dragón. Y todo esto requiere mucho tiempo y energía. Si quieres asegurar el éxito también muchas transformaciones a la vez sólo pueden ser contraproducentes, pero con la fuerza del dios padre, sólo un poco de poder divino es suficiente. Con respecto a las preocupaciones de Lin-Ju, Guyuena continuó explicando con una leve sonrisa. Eso es bueno. Al escuchar la respuesta de Guyuena, Lin-Ju no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio. Si realmente se le permite quedarse aquí por más de diez años, entonces debe encontrar una manera de escapar. Por cierto, dado que ya te has transformado, también debes poder usar huesos espirituales humanos, ¿verdad? Extraeré el poder de tu sangre en los últimos dos meses, pero aún tendrá algún impacto en ti. Como compensación, puedes elegir algunos huesos de alma de mi casa del tesoro para llevar. Mirando a Lin-Ju, como si estuviera pensando en algo, Guyuena no pudo evitar reflexionar por un momento y dijo. Hueso del alma. Al escuchar las palabras de Guyuena, Lin-Ju no pudo evitar quedarse atónita, un poco increíble. Guyuena todavía tiene huesos de alma aquí. Pero ¿no se producen huesos del alma sólo cuando los humanos cazan y matan bestias del alma? Equivocado. De repente, Lin-Ju pensó en ofrecer sacrificios nuevamente, lo que parecía permitir que las bestias espirituales produjeran huesos espirituales activamente. Dado que ofrecer sacrificios puede hacer que las bestias del alma generen sus propios huesos del alma, debe haber otras formas de permitir que algunas bestias del alma preparadas generen activamente huesos del alma cuando están al borde de la muerte. Aunque se dice que los huesos del alma son inútiles para la familia de las bestias del alma. Pero dado que es útil para los seres humanos, naturalmente puede usarse como un recurso estratégico. En cuanto a la fuente a dos huesos del alma, adivinó Lin-Ju. Muchos de ellos deberían provenir de bestias del alma cuya base de cultivo ha alcanzado los 100 000 años. Debido a que no lograron sobrevivir a la catástrofe de 200 000 años, eligieron condensar su esencia en huesos del alma y dejarlos como la base de su existencia en el mundo. Gracias, maestro Guyuena. Lin-Ju no pudo evitar sentirse un poco feliz cuando escuchó que aún podía obtener un hueso del alma como compensación. Originalmente, pensó que esta vez prostituiría de Guyuena por nada. Aunque Lin-Ju puede aceptar la prostitución de la diosa que le gusta por nada. Pero sería mejor si pudiera obtener un hueso espiritual como recompensa. Pero esto, ¿por qué se siente como si hubiera sido adoptado? ¿Entonces el maestro Guyuena quiere extraer el poder de la sangre ahora? Mirando a Guyuena, Lin-Ju pensó por un momento y no pudo evitar preguntar. Escuchar a Guyuena decir que el poder de extraer sangre todavía tenía cierta influencia sobre él. Lin-Ju sintió un poco de curiosidad por un momento, ¿cuál sería el impacto? Si puedes, puedes hacerlo ahora en el Palacio de Plata, Guyuena no se comprometió. Entonces inténtalo. Dijo Lin-Ju directamente. No te resistas. Al escuchar que Lin-Ju quería intentarlo ahora, Guyuena no se negó, sino que puso una enorme garra de dragón plateada sobre la cabeza de Lin-Ju y comenzó a dibujar a Lin-Ju mientras hablaba. El poder de la sangre de Feater. ¿No parece sentir nada? Se descubrió que una fuerza inexplicable estaba actuando sobre el cuerpo, y gradualmente se extrajeron rastros de energía extraña del cuerpo, pero Lin-Ju no sintió dolor, entumecimiento ni nada, e incluso se sintió un poco renovado. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Lin-Ju no pudo evitar que sus piernas temblaran gradualmente y sintió que su cuerpo era tan débil, tan débil. Voy. ¿Es este el poder de sacar sangre? ¿Por qué esto es tan parecido a una zorra extrayendo energía? Al descubrir que a medida que se extraía el poder de la sangre, el cuerpo usaba rápidamente el ki y la sangre en el cuerpo para reponer el poder de la sangre, y el cuerpo de repente se volvió cada vez más débil, Lin-Ju no pudo evitar llorar en su corazón. Está bien. Finalmente, con el está bien de Guiyuena, Lin-Ju de repente se sintió renacer. En los días siguientes, Lin-Ju básicamente pasó de la misma manera. Todos los días, Guiyuena lo exprimía hasta dejarlo seco. Luego, soportando la sensación de estar demasiado débil, comió todo tipo de materiales medicinales nutritivos enviados por Dityan. Todos estos fueron encontrados por Guiyuena pidiéndole a Dityan que activara las bestias del alma en el bosque Stardou. Así ha pasado un mes desde la última transmisión en vivo. La decimotercera transmisión en vivo está por comenzar. Final de este capítulo, capítulo 109 comienza la decimotercera transmisión en vivo, y la pregunta es. ¿Cuántos tipos de espíritus marciales hay? Quinta actualización, la decimotercera transmisión en vivo está por comenzar. En el mundo humano, todos los nobles y las fuerzas de los maestros del alma han comenzado a prepararse. Y todas las bestias feroces en el gran bosque de Stardou también adoptaron una postura lista y colocaron cuidadosamente los libros recolectados de los humanos durante incontables años frente a ellos. Pero es una pena, entre las bestias. Solo Dityan y Vigi entienden los caracteres humanos, y los demás no. Entonces, incluso después de tantos años, el clan de las bestias del alma obtuvo muchos libros del maestro del alma que murió en el bosque Stardou. Pero la tasa de utilización es terriblemente baja. Este día. Debido a que tenía que prepararse para la transmisión en vivo, Guiyuena no continuó extrayendo el poder de la sangre de Lin Yeou. Y Lin Yeou no eligió quedarse en el pequeño espacio donde estaba Guiyuena. En cambio, llegó al lado de la vida en el bosque Stardou y se sentó con las piernas cruzadas, esperando en silencio que comenzara la transmisión en vivo. No muy lejos de Lin Yeou se encuentran Titán Giantape y Azure Bull Piton. Finalmente, cuando la hora llegó a las 10 en punto. Una fuerza invisible barrió instantáneamente todo el continente de Uruo. Todos y la bestia del alma de 100,000 años de edad de repente se apagaron. Luego, cuando se restableció la línea de visión, el espacio ilusorio oscuro y profundo que parecía un universo estrellado apareció de repente frente a los ojos de todos. Al mismo tiempo, una pantalla ilusoria apareció de repente frente a los ojos de todos. Luego, una tras otra información brilló rápidamente en la pantalla virtual. Pero no es lo mismo que antes. Esta vez, Dai Tianfen, Nin Fengzi, el emperador Shui y otros no hablaron en la pantalla virtual. En cambio, es obvio que un grupo de civiles con poca cultura siguen hablando según una plantilla fija. Wonder Go. Yo, Wonder Go, siento que hay algo mal con el mecanismo de recompensa de preguntas y respuestas en la sala de transmisión en vivo. No sólo debería recompensar a la primera persona que responde correctamente, sino que debería haber al menos tres. Esta es mi queja. Lin Shan. Yo, Lin Shan, siento que hay algo mal con el mecanismo de recompensa de preguntas y respuestas en la sala de transmisión en vivo. No sólo debe ser recompensado para la primera persona que responde correctamente, sino para al menos tres personas que responden correctamente debe ser recompensado. Esta es mi queja. Zantyegun. Yo, Zantyegun, siento que hay un problema con el mecanismo de recompensa de preguntas y respuestas en la sala de transmisión en vivo. No sólo debería recompensar a la primera persona que responde la pregunta correctamente, debe haber al menos tres. Esta es mi queja. Por un momento, la pantalla virtual se vio instantáneamente abrumada por estas plantillas. Al ver esto, Lin Yu no se sorprendió. Porque en la última transmisión en vivo, bajo la consulta de Ning Fengzi, todos ya lo sabían. Siempre que más de la mitad de las quejas de las personas sobre un determinado problema se recopilen en la sala de transmisión en vivo, comenzará a juzgar este problema. Si se juzga que este problema es realmente injusto, entonces comenzará a formar un plan de optimización y finalmente cambiará este problema injusto a través de la actualización. Pero antes, casi todos los maestros del alma y los nobles se hicieron eco de las palabras de Ning Fengzi. Porque la propuesta de Ning Fengzi era de interés para todos. Pero en el continente Douluo, después de todo, los civiles representaban la gran mayoría, y los civiles no hablaron antes. Y en el tiempo de este mes. Estos nobles y las fuerzas de los maestros del alma en el continente Douluo deben estar haciendo todo lo posible para influir en los civiles circundantes. Que todos los civiles apelen a la sala de transmisión en vivo durante esta transmisión en vivo. En la pantalla virtual, los llamamientos de los civiles han continuado. Pero al final. Cuando terminó el tiempo de buffer de la transmisión en vivo, la pantalla virtual se bloqueó instantáneamente. Al mismo tiempo, el espacio ilusorio frente a los ojos de todos cambió repentinamente e instantáneamente se convirtió en una ciudad gulliciosa llena de gente que iba y venía. Y mientras la cámara se mueve, en la calle transitada con gente yendo y viniendo. Un edificio de cúpula muy magnífico apareció de repente en la transmisión en vivo. Todo el mundo está familiarizado con este edificio. ¿No es este el salón del espíritu? Pero para ser precisos, este debería ser el salón de la sucursal del espíritu marcial de una ciudad. Y la transmisión aún no ha terminado. Después de que la cámara mostrara la sucursal de Wuhun. Pronto, mientras la cámara continuaba moviéndose, la cámara llegó a la sucursal de Wuhun. Vi el despertar del alma marcial en el salón de la sucursal del alma marcial. Frente a varios diáconos de Wuhun Dian que están a cargo del despertar de Wuhun, hay una larga fila frente a cada diácono de Wuhun Dian, hay niños y niñas adentro. Y bajo la guía de los diáconos de Wuhun Dian. Todos estos niños y niñas han despertado sus espíritus uno tras otro, y han despertado varios espíritus, incluidos espíritus de armas, desde espíritus de desecho como hierba azul plateada, palos, hoces, azadones, etc., hasta armas con poder del alma. Dagas, espadas de hierro, martillos, etc., todo tipo de espíritus de armas están disponibles, por supuesto, también hay espíritus de bestias. Sin embargo, a diferencia del espíritu del alma, el espíritu de la bestia despierto tiene una probabilidad mucho mayor de poseer el poder del alma. Las personas como los pollos, los patos, los gansos y los conejos son almas marciales despiertas. Aunque algunos de ellos no tienen poder del alma, también hay personas que tienen poder del alma y pueden convertirse en maestros del alma. Sin embargo, en comparación con las almas marciales de aves y ganado, las almas marciales de bestias como lobos, tigres y leopardos básicamente poseen poder del alma y pueden convertirse en maestros del alma. Y si es un alma marcial de la bestia del alma, como la serpiente datura, la araña con rostro humano y el alma marcial del babuino del viento, etc., básicamente, no solo tienen poder del alma, sino que el poder del alma generalmente puede superar el nivel 3, que es aún más poderoso. En la toma, el despertar de Wuhun de la sucursal de Wuhun se completa rápidamente. Y la transmisión aún no ha terminado. Después del despertar de Wuhun en el salón de la sucursal de Wuhun, la cámara de la transmisión en vivo cambió repentinamente a otro lugar, que era una escuela de maestros del alma. Aquí también está ocurriendo el despertar del alma marcial. El método para despertar el alma marcial es similar al anterior. Sin embargo, entre las almas marciales despiertas, hay muchas más bestias del alma. Después de todo, esta es la Academia Soul Master, y muchas de las personas que participaron en el despertar del espíritu son hijos de los maestros de la Academia Soul Master. Y después del despertar del alma marcial en esta Academia de Maestros del Alma. La transmisión en vivo aún no terminó, pero volvió a girar y se la dio a otro lugar. Esta es una mansión magnífica. En la mansión, un hombre de mediana edad magníficamente vestido se prepara para guiar a un grupo de niños y niñas frente a él para despertar sus almas marciales. Y después de que el hombre de mediana edad convocara al espíritu marcial. Daiti Anfen, Davies y el resto de la familia Evil y Eduite Tijer no pudieron evitar sentirse sorprendidos. Porque el espíritu marcial de este hombre de mediana edad es el tigre blanco de ojos malvados. Bajo la guía de un hombre de mediana edad, un grupo de niños y niñas comenzaron a despertar sus espíritus marciales. La mayoría de ellos despertaron el alma marcial del tigre blanco de ojos malvados, pero algunos no lo hicieron. Y había un niño entre ellos, el alma marcial despierta mutó, y los ojos malvados del alma marcial del tigre blanco parecían fusionarse con sus ojos. Además, aún no han mostrado las características del mal de ojo, y el poder innato del alma es sólo un nivel. Obviamente, esta es una mutación viciosa muy mala de Wuon. Después de eso, la sala de transmisión en vivo transmitió transmisiones en vivo del despertar de Wuon en varios lugares diferentes. Plazo final. Una línea de caracteres sangrientos apareció frente a los ojos de todos y, al mismo tiempo, sonó una voz fría. El evento de transmisión ha terminado y la pregunta y la respuesta comienzan ahora. Pregunta. ¿Cuántos tipos de Wuon hay? Recompensas por esta pregunta y respuesta. Lado humano. Alma marcial aleatoria x1 barro lado de la bestia del alma. Habilidad aleatoria x1. Fin de este capítulo, capítulo 110 Todo douluo está perplejo, la respuesta correcta es. Primera actualización La recompensa es un alma marcial aleatoria x1. Cuando vieron las recompensas por esta transmisión en vivo, innumerables nobles y maestros del alma no pudieron evitar quedarse atónitos por un momento, y luego se sintieron extremadamente emocionados y gratamente sorprendidos en sus corazones. La recompensa resultó ser obtener un alma marcial. Si hubiera un alma marcial en primer lugar, ¿no serían almas marciales gemelas? En el continente douluo, se puede decir que tanto el poder total del alma innato como las almas marciales gemelas son los mejores talentos. Pero, en general, las almas marciales gemelas siguen siendo más altas que el poder innato del alma completa. Debido a que los talentos de las almas marciales gemelas a menudo no son débiles, en teoría crecen para ser invencibles. Y mirando todo el continente douluo, aunque el poder innato del alma completa es raro, todavía hay bastantes. Pueden tener almas gemelas marciales, según los registros conocidos hasta el momento. Contando al Papa Dividon de Wundian, sólo hay dos. Para un maestro del alma, un alma marcial más. En el futuro, es equivalente a agregar un conjunto adicional de anillos de alma con el límite de edad más alto que se puede absorber actualmente. Ya sea el poder de combate que trae el segundo espíritu marcial en sí, o la gran mejora que trae la adición de un conjunto de anillos espirituales, los maestros del alma ordinarios están muy emocionados. Y para las personas que no son maestros del alma, si pueden obtener esta recompensa. Si se extrae un alma marcial poderosa, ¿no sería posible convertirse en un maestro del alma? Entonces, durante un tiempo, cuando vi la recompensa por esta transmisión en vivo, pude obtener un Martial Sul. Ya sea un noble, un maestro del alma o un plebeyo, todos no pudieron evitar emocionarse. Para la recompensa de alma marcial de esta vez, es aún más llamativa que la recompensa de oportunidad de evolución de alma marcial anterior. ¿Recompensa habilidad aleatoria x1? Por otro lado, al ver la recompensa esta vez, el lado de la bestia del alma también se sintió muy emocionado. Porque según la situación de varias transmisiones en vivo antes. La recompensa por cada pregunta y respuesta, si hay una elección de su clan de bestias del alma. Entonces, en teoría, las recompensas de ambos lados deberían ser del mismo valor. Los beneficios que un alma marcial más puede traer al maestro del alma también son conocidos por la bestia del alma. Entonces, si pueden responder la pregunta correctamente esta vez, la habilidad que dibujarán definitivamente será extremadamente poderosa. ¿Es sólo, cuántos tipos de espíritus marciales hay? Cuando la emoción disminuya, concéntrese en la transmisión en vivo. Ya sea del lado humano o del lado de la bestia del alma, no pueden evitar sentirse un poco vacilantes. Porque esta pregunta parece demasiado simple. De acuerdo con el punto de vista actual de la corriente principal del mundo de los maestros del alma, las almas marciales no son más que divididas en dos categorías. Almas marciales de armas y almas marciales de bestias. La respuesta a esta pregunta también debería ser esta. Pero a juzgar por las transmisiones en vivo anteriores, la respuesta a esta pregunta obviamente no es tan simple. Pero si no está de acuerdo con la división de espíritu de arma y espíritu de bestia. Entonces, ¿en qué se debe dividir? ¿Es posible seguir el sistema de ataque, el sistema de agilidad, el sistema de defensa, el sistema de apoyo y el sistema alimentario? Y justo cuando innumerables nobles y maestros del alma se sentían vacilantes y vacilantes, alguien decidió tomar medidas. Eabendou ciudad imperial, en la mansión del príncipe. Sarno, ve a pedirle a un paria que responda en la sala de transmisión en vivo, diciendo que las almas marciales se dividen en dos categorías. Almas marciales de armas y almas marciales de bestias. Mientras, y finalmente dejó que un emperador del alma junto a él fuera a buscar a alguien en el equipo civil de prueba y error que había reclutado, y le pidió que dividiera el alma marcial en dos tipos. Alma marcial de arma y alma marcial de bestia. En la sala de transmisión en vivo. Aunque la recompensa esta vez es un alma marcial aleatoria, 9 de cada 10 veces puede ser lo mismo que la posibilidad de desarrollar un alma marcial. La sala en vivo sólo dará recompensas a aquellos que respondan las preguntas correctamente. Pero de acuerdo con la experiencia de transmisión en vivo anterior, la respuesta a las almas marciales se dividen en dos categorías. Almas de armas y almas de bestias es incorrecta con toda probabilidad. El príncipe Shui Xin realmente no se atrevió a responder, por lo que también podría probar suerte. Porque esta vez la recompensa es la primera vez que aparece. ¿Quién puede garantizar que la recompensa se le dará a la persona que responda correctamente la pregunta en la sala de transmisión en vivo? Deja que un parria publique esta respuesta. Si está mal, eso descarta una respuesta incorrecta. Si es correcto, no importa cuán malo sea, no se lo darán a las personas fuera de la ciudad imperial Eavendou. Especialmente los de Starluo Empide y Wundian. Y si tiene suerte, la recompensa de esta alma marcial aleatoria puede transferirse a otra persona. Entonces no se desarrollaría su Shui Xin. Bajo la orden del príncipe Shui Xin, el emperador del alma vestido de negro, sano, asintió y abandonó la habitación de inmediato. Encontré el equipo civil de prueba y error y transmití la orden del príncipe Shui Xin. Y cobró la recompensa. Cien monedas de alma de oro. Después de un tiempo, la primera respuesta apareció en la pantalla virtual. Zanda Amer. Mi respuesta, las almas marciales se dividen en dos categorías. Almas marciales de armas y almas marciales de bestias. ¿Alguien dejó que los civiles intentaran y cometieran errores? Al ver la respuesta en la pantalla ilusoria, muchos nobles y maestros del alma no pudieron evitar pensar en sus corazones. Pero esta recompensa de alma marcial aleatoria obviamente sólo se otorga a aquellos que responden la pregunta correctamente. Si logra que alguien responda correctamente, la pérdida supera la ganancia. Pensando en los posibles resultados, muchos nobles y maestros del alma todavía no pudieron evitar sacudir la cabeza, pensando que esta transmisión en vivo no es adecuada para que los plebeyos salgan e intenten cometer errores. En cuanto a si la respuesta a las almas marciales se dividen en dos categorías. Almas de armas y almas de bestias. Es correcta, la sala de transmisión en vivo también respondió rápidamente. Cuando una línea de personajes sangrientos apareció frente a los ojos de todos, una voz fría sonó de repente. Pista. La respuesta de Zanda Amer. Las almas marciales se dividen en dos categorías. Almas marciales de armas y almas marciales de bestias. Respuesta incorrecta. Castigo. Privación de diez años de vida. ¿Está realmente mal? Al ver que los espíritus marciales se dividen en dos categorías. Espíritus de armas y espíritus de bestias. La respuesta de la sala de transmisión en vivo fue incorrecta, y muchos nobles y maestros del alma no pudieron evitar pensar mucho. No debería ser la respuesta que hay espíritus fuertes de tipo ataque, espíritus de tipo agilidad, espíritus de tipo defensa, espíritus de tipo apoyo y espíritus de tipo comida. Pero si este es el caso, se puede subdividir aún más. Después de todo, los sistemas auxiliares también se pueden dividir en almas marciales del sistema auxiliar de curación y almas marciales del sistema auxiliar de aumento. Por un momento, innumerables nobles y maestros del alma se sintieron impotentes con respecto a esta respuesta. Lo mismo es cierto para el lado de la bestia del alma, se puede decir que todos los Douluo están perplejos. Pero en este momento, en el área central del gran bosque es Tardou, junto al lago de la vida. Lin Yu estaba muy tranquilo, porque debería saber la respuesta a esta pregunta. Según Yu Xiaogan, el maestro de la teoría de Wuun en Doubi, Wuun se divide en arma Wuun y bestia Wuun, y nada más. La base para esta división debería ser si es posible poseer un alma marcial, no si el alma marcial es un cuerpo vivo. Porque el espíritu de la planta también es un espíritu con vida, pero está clasificado en la categoría de espíritu de arma. Por lo tanto, la base para la división debe ser si se puede poseer o no el alma marcial. Pero si este es el caso, entonces ha aparecido otra existencia especial, esa es el alma marcial del Noumeno. También está integrado con el maestro del alma, pero es diferente del alma marcial de la bestia en el estado de posesión del alma marcial. El alma marcial del cuerpo principal se fusiona completamente con el maestro del alma y se convierte en la parte del cuerpo del maestro del alma. ¿Es este un espíritu de arma o un espíritu de bestia? En términos del espíritu de la bestia, aunque el espíritu del cuerpo puede fusionarse con el maestro del alma, no se considera como un todo en absoluto. Y el alma marcial de la bestia es completamente diferente del maestro del alma, que puede brindarle aptitud física al maestro del alma. En cuanto al espíritu del alma, el espíritu del cuerpo principal es el cuerpo del maestro del alma, por lo que no se puede invocar como arma en absoluto. Así que no debería ser considerado un espíritu de arma. Entonces, para resumir, el alma marcial del cuerpo principal es sin duda el tercer tipo de alma marcial independiente del alma marcial del arma y el alma marcial de la bestia. Final de este capítulo, el capítulo 111 critica a Yush y a Ogan, si puede responder correctamente, admitiré que es un maestro. Segunda actualización. En el sistema, las almas marciales se dividen en almas marciales de armas, almas marciales de bestias y almas marciales de cuerpo, ¿verdad? Debido a que hay tres veces con la oportunidad de estar exento del castigo, Lin Yu confirmó la respuesta y, después de un breve razonamiento y demostración, le dijo directamente al sistema en su corazón. Después de terminar de hablar, Lin Yu comenzó a esperar la respuesta del sistema. Después de un rato, la voz fría del sistema de repente sonó en mi mente. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, la respuesta es correcta. ¿Se mostrará la respuesta en la sala en vivo? Efectivamente, la respuesta es correcta. Al escuchar la respuesta del sistema, Lin Yu no pudo evitar mostrar una sonrisa en su rostro. Para la gente de Doui, porque el potencial del alma marcial del cuerpo principal aún no se ha desarrollado. Entonces todos piensan que el espíritu del cuerpo principal es sólo un espíritu de bestia mutado, y no toman en serio el espíritu del cuerpo principal en absoluto. Y mucho menos tratarlo como un nuevo tipo de espíritu marcial. Se estima que no fue hasta la aparición de Numenon Seq que Numenon Martial Sul se consideró oficialmente como el tercer tipo de Martial Sul independiente de Beasd Martial Sul y Tol Martial Sul. Para ser honesto, si Lin Yu no hubiera sido un transeúnte y hubiera visto la serie Douluo más tarde, Lin Yu podría no haber notado el cuerpo principal de Wuun en la transmisión en vivo. No se muestra en la sala de transmisión en vivo por el momento. Después de asegurarse de que respondió la pregunta correctamente, Lin Yu eligió no mostrarla de inmediato, sino que primero se burlaría de Yuxi Aogan. Por la competitividad central de las 10 mejores artes marciales de Yuxi Aogan en su vida anterior. Cuando Lin Yu vio a Douluo Dalu por primera vez, se sorprendió al pensar que Yuxi Aogan era la versión enterrada de Douluo de Einstein. Pero a medida que crecí, debido a la aparición de la animación Douluo Dalu. Cuando Lin Yu volvió a visitar Douluo Dalu nuevamente, solo quería decir. ¿Qué demonios es esto? ¿No es sentido común esta última etapa en el mundo de los maestros del alma? ¿Cómo es que se ha convertido en tu teoría aquí, es repugnante o no? Y ya sea el contenido detrás de Douluo Dalu, o la serie Douluo detrás de Douluo Dalu. La gran cara mojada de Yuxi Aogan fue aboceteada aún más. Y este tipo voló por los aires durante el período Doului. Pero nada útil parece haber sobrevivido en las generaciones posteriores. ¿Este Nima también se llama maestro de la teoría de Wu Un? Es escandaloso. En cuanto a la división de Wu Un, Lin Yu pareció recordar que Dasi incluso ideó una teoría para ello, que se incluyó entre los 10 principales principales competidores de Wu Un. Se llama las almas marciales solo tienen almas marciales de herramientas y almas marciales de bestias, nada más. Bueno, lo sé aunque no me lo digas. Es mejor escuchar lo que tienes que decir que escuchar lo que tienes que decir. Y luego, más tarde, alguien tomó una de las 10 teorías básicas de competitividad de las artes marciales presentadas por el maestro, no hay un alma marcial inútil, solo maestros del alma que no pueden cultivar, de lo que a menudo habla el maestro, y lo comparó consigo mismo. La reputación de este tipo está completamente podrida. Durante un tiempo, innumerables personas que miraban a Douluo Dalú, incluido Lin Yu, entendieron por qué todos en Douluo Dalú pensaban que el maestro era un payaso. Resumió el sentido común del mundo del maestro del alma, dijo que era su propia teoría, y luego mezcló bienes privados en el medio e hizo algunas teorías incorrectas. Y uno de ellos se burló de los demás y se abofeteó a sí mismo, lo cual no es de extrañar que la gente lo odie. Ser llamado payaso todavía es ligero. Lin Yu, burla. Arroba cero, yo, nuestra teoría de Wu-un es muy húmeda, recuerdo que has estado estudiando Wu-un durante décadas. Parece que presentas la teoría de que solo hay espíritus de armas y espíritus de bestias, y nada más, pero esto parece estar equivocado. Sin embargo, esto es sentido común en nuestro mundo de almas maestras. Aunque fue plagiado por ti descaradamente, es porque tienes un problema con tu virtud, y no se puede decir que no hayas investigado algo, pero lo has estudiado por hasta luego, ¿puedes salir ahora? Responde a esta pregunta. En el cruce del imperio de Abendou y el imperio Starlu, en una rama del bosque del gran bosque Starlu. Cuando vio a ese maldito Lin Yu a Arrobañan en la sala de transmisión en vivo nuevamente y se abofeteó frente a toda la sala de transmisión en vivo, la cara de Yush Yaogan se oscureció repentinamente, sus manos se apretaron con fuerza y estaba muy enojado. Era este maldito tipo otra vez, que vino a burlarse de sí mismo nuevamente. No tengo enemistad con él, así que solo me burlé de mí mismo así, ¿no es interesante? Pero a pesar de que estaba enojado en su corazón, Yush Yaogan todavía estaba muy tranquilo y no sabía la respuesta a esta pregunta. Ahora siendo ridiculizado, si no respondes, si respondes, no solo estarás equivocado, sino que también serás castigado. Entonces perderé toda la cara en todo el continente de Uluo. Pero, por otro lado, al ver que el maestro Yush Yaogan era tan ridiculizado, su rostro estaba casi negro como el carbón, obviamente estaba furioso, pero aún así lo soportó y no tenía la intención de responder, Tamsan no pudo evitar sentir un poco despectivo. Como mi maestro, siempre me he jactado de que soy un maestro de la teoría de Wu-Wun, y sé mucho sobre la escuela Blue Lightning Overlord y Wu-Wundian. Pero los llamados maestros de la teoría de Wu-Wun, ¿no se limitan a resumir el conocimiento de otras personas y lo han estudiado durante décadas sin ningún resultado? Frente al ridículo ahora, ni siquiera tiene el coraje de defender su reputación. ¿Este es realmente un maestro de la teoría de Wu-Wun, no un villano que está tratando de ganar fama y robar su nombre? Tamsan sospechaba mucho. Pero pensando que en el futuro de la transmisión en vivo, él ya se ha convertido en un dios. Ya que ha adorado a este chico como su maestro, tal vez este chico tenga algunas habilidades reales. En la sala de transmisión en vivo, al ver que Yu-Shia-Hogan no respondió, pero eligió ser una tortuga que se encoge, Lin-Yu no pudo evitar burlarse y continuó burlándose de Yu-Shia-Hogan con la llamada teoría de la competitividad de los 10 núcleos de Yu-Shia-Hogan de Wu-Wun. Yu Tianen, enojado. Estás diciendo tonterías. No tienes permitido insultar a mi tío. Mi tío es un maestro de la teoría de Wu-Wun. Su competitividad de los 10 núcleos de Wu-Wun se propuso hace más de 20 años. La razón por la que está mal es que esta teoría es solo mi tío resumiendo el conocimiento. En ese momento eso es todo, pero mi tío se ha dedicado a estudiar Wu-Wun durante tantos años, y debe haber encontrado la respuesta correcta. En la sala de transmisión en vivo, cuando Lin-Yu critica a Yu-Shia-Hogan. Como sobrino de Yu-Shia-Hogan, Yu Tianen, que siempre ha considerado a Yu-Shia-Hogan como un ídolo, finalmente no pudo evitarlo y le gritó enojado a Lin-Yu en la sala de transmisión en vivo. Tianen. Al ver a Yu Tianen defendiendo a Yu-Shia-Hogan en la sala de transmisión en vivo, Yu Yu-Huan Zen no pudo evitar sentir dolor de cabeza. Porque según su comprensión del carácter de su hijo Yu-Shia-Hogan, las cosas probablemente van a estar mal. En la sala de transmisión en vivo, al ver a Yu Tianen defendiendo a Yu-Shia-Hogan, Lin-Yu no pudo evitar sentirse feliz. Ahora que Yu-Shia-Hogan ha sido expuesto, su reputación en todo el continente de Uluo es apestosa, e incluso en la secta del señor supremo del rayo azul, todavía hay fanáticos con muerte cerebral, sí. Lin-Yu no estaba enojado por la defensa de Yu-Shia-Hogan por parte de Yu Tianen, e incluso estaba un poco feliz. Debido a su ridículo, Yu-Shia-Hogan puede ser una tortuga que se encoge. Pero frente a su sobrino que lo adora, ¿puede Yu-Shia-Hogan seguir siendo una tortuga que se encoge? Lin-Yu está deseando que llegue. Lin-Yu, burla. Arroba cero, R, dijiste que tu tío es un verdadero maestro de la teoría de Wu-Wun. En la actualidad, solo he visto maestros que plagiaron la teoría. ¿Es cierto? Déjale responder esta pregunta correctamente. Ya que dijiste que él había encontrado la respuesta correcta, entonces déjalo que la responda. Si respondió correctamente, diré tres veces en público en la sala de transmisión en vivo que Lin-Yu es ciego y que Yu-Shia-Hogan es el verdadero maestro de la teoría de Wu-Wun. Final de este capítulo. Capítulo 112 La respuesta de Yu-Shia-Hogan, Yu-Shia-Hogan, quien fue castigado nuevamente. Tercera actualización. Yu-Shia-Hogan está en pánico ahora. Porque realmente no sabía la respuesta a esta pregunta y respuesta. Originalmente, quería seguir siendo una tortuga menguante. Pero ahora su sobrino Yu Tianen lo defiende en la sala de transmisión en vivo y cree firmemente que él es el verdadero maestro de la teoría de Wu-Wun. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Sigue siendo una tortuga? Pero si ese es el caso, ¿no lastimaría el corazón de su sobrino? Pero esta pregunta, realmente no puede. Durante la quinta transmisión en vivo anterior, respondió con confianza los años de cultivo de la araña demonio con rostro de hombre, pero se equivocó. Wu-Wun Lu-San Pao fue privado del origen del dragón sagrado dorado y se convirtió directamente en una bestia cerdo. Ahora si vuelve a responder mal, sabrá cómo la sala de transmisión en vivo lo castigará ese día. Pero Yu Tianen realmente no sabía sobre el pánico de Yu-Shia-Hogan en este momento. Debido a su impresión de su tío Yu-Shia-Hogan cuando era un niño, creía sinceramente que su tío tenía materiales reales. Cuando vio a Lin Yu maldecir, diciendo que mientras Yu-Shia-Hogan pudiera responder esta pregunta correctamente, sería engañado frente a toda la sala de transmisión en vivo, diciendo que estaba ciego y admitiendo que Yu-Shia-Hogan era un verdadero maestro. Esto hizo que Yu Tianen se enfadara inmediatamente con arroba Yu-Shia-Hogan. Yu Tianen. Arroba cero, tío. Date prisa, dime tu respuesta rápidamente, lo sé, tío, debes saber la respuesta correcta, este tipo se atreve a subestimarte tanto, debes hacerle saber lo increíble que eres. Al ver las palabras de Yu Tianen, junto a Yu-Shia-Hogan, Tan-San no pudo evitar girar la cabeza para mirar a su maestro Yu-Shia-Hogan. Quería ver si todo era así, su profesor barato seguiría siendo un cobarde, eso lo haría mirar hacia abajo demasiado. En este momento, la cara de Yu-Shia-Hogan estaba luchando y enredada. Por las preguntas planteadas en esta transmisión en vivo, realmente no lo sabe. Así que no quiero responder desde el fondo de mi corazón, porque sólo seré castigado en vano. Pero él sólo quería salvar las apariencias. Frente a las expectativas de su sobrino Yu Tianen, Tan-San, el discípulo a su lado, también le lanzó una mirada expectativa. Si no responde, su reputación estará podrida. En la lucha interna, Yu-Shia-Hogan finalmente tomó una decisión. Tuvo que responder a las ardientes expectativas de su sobrino Yu-Shia-Hogan y su discípulo Tan-San. Si la respuesta a esta pregunta es incorrecta, debería privarlo de algunos niveles de poder del alma o privarlo de un anillo del alma. Se ha mantenido en el nivel 29 durante 30 o 40 años. Incluso si lo privara de algunos niveles de poder del alma, sólo tomaría tiempo volver a cultivar y regresar, nada se perdería. E incluso si el anillo del alma está privado, Aotian Miang Xia está a su lado, en el peor de los casos, deja que Aotian Miang Xia lo ayude a cazar una bestia del alma y volver a unirla. Entonces, después de mucha deliberación, Yu-Shia-Hogan respiró hondo y decidió responder. Yu-Shia-Hogan, indiferente. Arroba Lin-Yu, quien dijo que yo, Yu-Shia-Hogan, no sé la respuesta. Yo, Yu-Shia-Hogan, he estado estudiando UUN durante muchos años de todos modos. Mi teoría estaba equivocada antes. El conocimiento resumido hace más de 10 años no son más que los resultados de mi investigación, hoy les mostraré mi respuesta real. Antes de que estuviera listo para responder, Yu-Shia-Hogan todavía fingía ser indiferente para rectificar su nombre. Independientemente de si su respuesta es correcta o no, como maestro de la teoría de UUN, todavía tiene que ponerse de pie con pompa y estilo. Yu-Shia-Hogan, emocionado. Tío. Sabía que podrías hacerlo. Al ver que el tío Yu-Shia-Hogan finalmente decidió mostrar su talento, Yu-Shia-Hogan no pudo evitar estar emocionado. Pero al ver la respuesta de Yu-Shia-Hogan, Lin-Yu se sintió enfermo. Este chico. Realmente puedes fingir. No creía que Yu-Shia-Hogan pudiera responder correctamente. Cuando Yu-Shia-Hogan respondió incorrectamente, habían pasado exactamente tres meses. Míralo usando el privilegio del castigo agravado para engañar bien a este Yu-Shia-Hogan. En el cruce del imperio de Aben-Dou y el imperio Star-Loo, en un bosque que es una rama del gran bosque Star-Dou. En el bosque oscuro, Yu-Shia-Hogan respiró hondo cuando estaba a punto de responder la respuesta en la que había estado pensando durante mucho tiempo y luego publicó su respuesta en la sala de transmisión en vivo. Yu-Shia-Hogan. Mi respuesta es que las almas marciales deben dividirse en almas de ataque fuerte, almas de tipo agilidad, almas de tipo defensa, almas de tipo auxiliar, almas de tipo control y almas de tipo comida. En opinión de Yu-Shia-Hogan, su teoría no puede estar equivocada. Él, Yu-Shia-Hogan, había estudiado los espíritus de muchos maestros espirituales en la ciudad de Wuhun, todos los cuales eran espíritus de bestias y espíritus de herramientas. Y él, Yu-Shia-Hogan, nunca ha visto otros tipos de artes marciales. Se puede ver que en todo el continente de Wuhun, debe haber solo dos tipos de Wuhun. Bestia Wuhun y Tol Wuhun. La razón por la cual la respuesta fue incorrecta, debe ser porque la pregunta de esta pregunta y respuesta no se trata del alma marcial del arma y el alma marcial de la bestia, sino que debe dividirse de acuerdo con otros métodos. Entonces la respuesta debe ser el alma marcial tipo fuerza, el alma marcial tipo agilidad, el alma marcial tipo defensa, el alma marcial tipo auxiliar, el alma marcial tipo control y el alma marcial tipo comida. Después de responder esta pregunta, Yu-Shia-Hogan no pudo evitar ponerse las manos en la espalda y comenzó a esperar con calma la respuesta de la sala de transmisión en vivo. Sistema, ¿respondió correctamente? Después de que Yu-Shia-Hogan respondió la pregunta, Lin-Yu no pudo evitar preguntarle al sistema en su corazón. Timbre. La pregunta de Yu-Shia-Hogan, respuesta incorrecta. En su mente, la voz fría del sistema respondió de inmediato. Jaja. Eso es bueno, dame el peor castigo. Al escuchar la respuesta del sistema, Lin-Yu no pudo evitar sonreír en su corazón. Después de que la voz de Lin-Yu cayó, la sala de transmisión en vivo respondió rápidamente a la respuesta de Yu-Shia-Hogan. Pista. La respuesta de Yu-Shia-Hogan. Los espíritus marciales deben dividirse en almas de tipo ataque fuerte, almas de tipo agilidad, almas de tipo defensa, almas de tipo auxiliar, almas de tipo control y almas de tipo comida. Respuesta incorrecta. Castigo. Privar al alma marcial de su realidad y sabiduría. Cuando una línea de personajes sangrientos apareció frente a los ojos de todos, una voz fría de repente sonó. Respondí mal. Cuando escuchó la respuesta de la sala de transmisión en vivo, la expresión del maestro cambió drásticamente. Esto es imposible, obviamente solo existen estos dos métodos para dividir las almas marciales. Además de estos dos, ¿hay alguna otra forma de dividirlo? Pero a pesar de que estaba enojado en su corazón, Yu-Shia-Hogan no estaba tan enojado cuando respondió mal porque todavía estaba algo preparado en el fondo de su corazón. Pero, ¿qué diablos es este castigo? Privando a mi alma marcial de su realidad virtual y sabiduría, ¿es posible que mi Lugo-San-Pao se convierta por completo en un alma marcial de cerdo bestia? Como si pensara en algo, la expresión de Yu-Shia-Hogan cambió repentinamente. Aunque Lugo-San-Pao, que fue privado del origen del dragón sagrado dorado Wu-Hun, se convirtió por completo en una bestia porcina. Pero en comparación con el espíritu ordinario de la bestia porcina, su Lugo-San-Pao no es ordinario después de todo. Además de poder convertirse en entidades, también tiene cierta sabiduría. Pero ahora, ¿esta sala de transmisión en vivo le quitará incluso su único orgullo? No. Final de este capítulo, capítulo 113 El único orgullo se ha ido, Yu-Shia-Hogan está a punto de llorar, Cuarta actualización Sistema, ¿qué demonios es este poder de la realidad y la sabiduría? En el área central del bosque Stardou, junto al Lago de la Vida. Después de ver que el castigo del sistema para Yu-Shia-Hogan era privar a Wu-Hun de su fuerza de realidad y sabiduría, Lin-Yu no pudo evitar sentirse muy desconcertado. Timbre. El anfitrión debe saber que el Wu-Hun Lugo-San-Pao de Yu-Shia-Hogan tiene un cuerpo físico en comparación con el Wu-Hun común y también posee un cierto grado de sabiduría. El sistema ha privado a su alma marcial de la realidad virtual y el poder de la sabiduría, por lo que a partir de ese momento, el alma marcial de Yu-Shia-Hogan, Lugo-San-Pao, ya no puede volverse realidad. En su cabeza, la voz fría del sistema respondió de inmediato. ¿Qué, Yu-Shia-Hogan debe estar poseído por un alma marcial en el futuro antes de que pueda lanzar un ataque de pedo? Al escuchar la respuesta del sistema, Lin-Yu no pudo evitar reír, casi estallando en carcajadas. Si no fuera por el titán mono gigante y Skiblu Pulpíton a su lado, además de que había un rey dragón plateado que podía monitorear el mundo exterior, se habría reído tres veces hacia el cielo. Este Nima es demasiado genial. Este Yu-Shia-Hogan obviamente no sabe nada y no tiene mucha tinta en el estómago, pero siempre le gusta darse aires de maestro. La habilidad del alma de Wu-Un es el ataque de pedos más ridículo, y es solo porque Lugo-San-Pao puede materializarse y lanzar el ataque de pedos a través de Lugo-San-Pao que puede mantener el único rastro de autoestima. Pero ahora, después de pasar por esa trampa, Lugo-San-Pao perdió el poder de la realidad virtual y la sabiduría del alma marcial, y Lugo-San-Pao se convirtió directamente en un alma marcial ordinaria. Debes entrar en el estado de ser poseído por un alma marcial antes de poder activar la habilidad del alma pedorreada. Lin-Yu fue un poco difícil de imaginar por un tiempo. Al tratar con el enemigo, después de que el maestro Yu-Shia-Hogan convocó al Wu-Un Lugo-San-Pao, solo pudo realizar la posesión de Wu-Un, y luego comió locamente rábano blanco solo, apuntando con su trasero al enemigo y lanzando pedos. A este Yu-Shia-Hogan le gusta tanto la cara que me temo que se volverá loco para entonces. Jaja. Espera. El poder de la realidad y la sabiduría, sistema, tu poder de sabiduría, ¿no privaría a Lugo-San-Pao de su conciencia? Planeo integrar este poder en mi espíritu de dragón sagrado dorado. Riendo en su corazón, como si pensara en algo, Lin-Yu no pudo evitar entrar en pánico. No quería que su Golden Oil y Dragon Wound de repente tuviera la conciencia de Lugo-San-Pao, que solo sabe tirarse pedos. Timbre. El anfitrión puede estar seguro de que aunque este sistema priva a Yu-Shia-Hogan de la realidad y la sabiduría del alma marcial de Lugo-San-Pao, el poder de la sabiduría priva a Lugo-San-Pao de la raíz de la sabiduría, no de la conciencia, y la conciencia del alma marcial de Lugo-San-Pao aún permanece. En su cuerpo, solo la sabiduría ya no se puede mejorar. Y si el anfitrión integra el poder de la realidad y la sabiduría en el alma marcial del dragón sagrado dorado, aunque el alma marcial del dragón sagrado dorado puede responder a las órdenes del anfitrión en el futuro, no tiene la sabiduría de pensamiento propio, pero sabiduría mecánica, similar a la conciencia informática de la vida anterior del anfitrión. En su cabeza, respondió la fría voz del sistema. Eso es bueno. Al escuchar la respuesta del sistema, Lin-Ju no pudo evitar respirar aliviado. Por este poder de realidad y sabiduría, Lin-Ju realmente lo quería. Porque el alma marcial Lugo-San-Pao de Yush y Ahogan, junto con las almas marciales de Lugo-Lon y Flender, utilizaron la técnica de fusión del alma marcial 3 en 1 Golden Oil y Dragón, que resultó ser una técnica de fusión del alma marcial separada. Al fusionar este poder de la realidad virtual y la sabiduría, tal vez pueda resolver el problema de que su alma marcial sea difícil de elegir entre la forma separada y la forma poseída. Pero si el precio es permitir que su espíritu de dragón sagrado dorado posea la conciencia de Lugo-San-Pao, entonces sería demasiado para la pérdida, solo piénsalo. Pero pensando en esto, Lin-Ju no pudo evitar pensar en Yush y Ahogan nuevamente, sintiendo un poco de regodeo en su corazón, y no sabía cómo se sentía Yush y Ahogan ahora. Sistema, también me han abofeteado, muestra mi respuesta en la sala de transmisión en vivo. Al mismo tiempo, en el cruce del Imperio Eavendou y el Imperio Stardou, en un bosque que es una rama del Gran Bosque Stardou. Después de que innumerables puntos de luz dorada fueran despojados del cuerpo del alma marcial de Lugo-San-Pao. Cuando vio el cuerpo de Lugo-San-Pao, a quien el sistema había privado del poder de la realidad y la sabiduría, su cuerpo instantáneamente se volvió ilusorio. Yush y Ahogan no pudo evitar colapsar en el suelo, abrazó el dolor y gritó de dolor. No. ¡San-Pao! Al ver a Yush y Ahogan arrodillado en el suelo, llorando, golpeando el suelo y gritando de dolor, Tamsan estaba un poco sin palabras. ¿No es sólo que el alma marcial se ha convertido en un alma marcial ordinaria? ¿No es el espíritu de bestia de todos el mismo que éste, digno de ser como un padre muerto? Si no, no respondas. Obviamente no lo sabía, pero antes tenía tanta confianza, y estaba convencido. Tamsan descubrió que ahora estaba cada vez más disgustado con este profesor barato. El llamado maestro de la teoría del alma marcial terminó enseñándole durante varios meses, pero sólo le enseñó los tipos y edades de las bestias espirituales, nada más fue inútil. Pero pensando que el que estaba frente a él era su maestro después de todo, Tamsan fingió correr y ayudó a Yush y Ahogan a levantarse. Maestro, ¿estás bien? Estoy bien, Tamsan lo ayudó a levantarse, viendo al único discípulo que podía probarse a sí mismo, Yush y Ahogan mostró una sonrisa más fea que llorar, y ya estaba llorando en su corazón. Porque descubrió que su wun Ludo Sampao se había convertido por completo en un wun ordinario. Aunque todavía tiene sabiduría, su único orgullo se ha perdido. Y el alma marcial Ludo Sampao se ha convertido en un alma marcial ordinaria. No significa que en el futuro sólo puede dejar que Ludo Sampao sea poseído como otros maestros del alma y activar las habilidades del alma por sí mismo. Sólo pensar en esa escena hizo que Yush y Ahogan se sintiera avergonzado. Pero al ver que su discípulo Tamsan y su ídolo Tanao no parecían pensar en eso, naturalmente tampoco lo diría. Debido a que la habilidad del alma de wun es tirarse pedos, ésta siempre ha sido su vergüenza. Pista. La respuesta de Lin Yu. Wun se divide en bestia wun, herramienta wun y cuerpo wun. La respuesta es correcta. Recompensa. Alma marcial aleatoria x1, ha sido emitida. Justo después de que Yush y Ahogan fuera apoyado por Tamsan, cuando un gran personaje sangriento apareció frente a los ojos de todos, una voz fría de repente resonó en los oídos de todos. Además del espíritu de la bestia y el espíritu del alma, también hay un espíritu del cuerpo. ¿Qué tipo de espíritu es éste? En la sala de transmisión en vivo, se descubrió que la respuesta de Lin Yu era correcta. Ya fueran los nobles y los maestros del alma del lado humano, o el lado de la bestia del alma de cien mil años, no pudieron evitar sentirse sorprendidos. E incluso Yush y Ahogan no pudo evitar llenarse de incredulidad. El alma marcial del cuerpo principal, ¿qué tipo de alma marcial es ésta? ¿Por qué alguien nunca la ha visto antes? Lin Yu, sarcasmo. Arroba cero, ni siquiera puedes hacer una pregunta tan simple, ¿entonces eres digno de convertirte en un maestro? Vamos. Solo plagias el conocimiento de otras personas, creo que tu nombre es Dashi, que es casi lo mismo. Después de recordarle a Lin Yu que respondió la pregunta correcta en la sala de transmisión en vivo, Lin Yu se burló nuevamente de Yush y Ahogan, lo que hizo que Yush y Ahogan vomitara tres litros de sangre. Al ver las palabras de Lin Yu, Liu Erlon se enojó de inmediato. Pero antes de que Liu Erlon abriera la boca para enojar a Lin Yu y defender a Yush y Ahogan. La pantalla fantasma se llenó una vez más con innumerables llamadas de civiles a la sala de transmisión en vivo. Final de este capítulo, capítulo 114 elige el hueso del alma, el maestro quiere verificar su teoría. Quinta actualización recordatorio. Esta sala de transmisión en vivo ha recibido más de la mitad de las quejas de los turistas sobre el mismo problema, y actualmente se está procesando, DIN. Esta sesión de preguntas y respuestas en vivo ha terminado, y la sala de transmisión en vivo se cerrará temporalmente después de tres minutos, y puede elegir libremente salir de la sala de transmisión en vivo. El momento para la próxima sesión de preguntas y respuestas en vivo es un mes después. Con la pantalla ilusoria, se enviaron continuamente innumerables quejas civiles. Después de recopilar más de la mitad de los datos de quejas, el sistema cortó inmediatamente la pantalla ilusoria. Cuando una línea de personajes sangrientos apareció frente a los ojos de todos, una voz fría sonó de repente. Finalmente funcionó. Cuando vi que la sala de transmisión en vivo finalmente había recopilado suficientes datos, llegó el momento de abordar las quejas planteadas por mi grupo. Todos los nobles y maestros del alma en todo el continente de Ulvo, incluso las bestias del alma de cien mil años no pudieron evitar sentirse emocionados y emocionados. Porque si el sistema puede seguir sus sugerencias, las primeras tres personas que respondieron correctamente serán recompensadas a partir de ahora. Entonces sus posibilidades de obtener recompensas en el futuro aumentarán considerablemente. Durante un tiempo, innumerables nobles y maestros del alma no pudieron evitar esperar la sala de transmisión en vivo de un mes. Después de que terminó la décimo tercera transmisión en vivo. En el tiempo siguiente, Lin Yu todavía cooperó con Guiyuena para extraer el poder de la sangre en su cuerpo como el último dragón dorado Lonao Tian en el continente de Ulvo. Después de medio mes en un abrir y cerrar de ojos, finalmente todo está llegando a su fin. En este día, en el pequeño espacio donde estaba Guiyuena. Está bien, he recolectado el poder de tu linaje. Si quieres, puedes irte de aquí ahora y regresar al mundo humano. Pero antes de irte, de acuerdo con la promesa, puedes ir a la tesorería y elegir tres huesos del alma de cualquiera. Después de extraer el poder de sangre de Lin Yu por última vez, Guiyuena lo miró con un par de ojos enormes como gemas moradas mirando a Lin Yu, dejó escapar una risa fría y agradable. Finalmente terminó. Al escuchar las palabras de Guiyuena, Lin Yu, que parecía estar agotado debido al poder de su sangre, no pudo evitar sentirse sorprendido y emocionado al instante. ¿A dónde vas a recoger el hueso del alma? El hueso del alma está en la habitación al final de ese pasaje. Guiyuena sonrió levemente, estiró su garra de dragón y señaló un corredor en el palacio al lado. Con una habitación. Entonces no seré cortés. Siguiendo la dirección que señaló Guiyuena, Lin Yu no pudo evitar frotarse las manos, darse la vuelta y caminar hacia el corredor con anticipación. Pronto entró en la habitación que señaló Guiyuena. Después de entrar en la habitación, vi muchos estantes adentro. Cada estante está hecho de metal plateado y hay piezas de huesos del alma colocadas sobre él. Y en cada estante de metal plateado, hay un tipo de hueso del alma. Cada fila tiene un número diferente de años, la parte inferior es de 10.000 años y luego gradualmente alcanza los 100.000 años, o incluso más de 100.000 años. Lin Yu simplemente contó, y había más de 300 huesos del alma en total. Pero esto es normal, después de todo, las bestias del alma en el gran bosque Stardew han existido durante al menos medio millón de años. Emocionado, sus ojos escanearon los estantes de los huesos del alma en toda la habitación, y Lin Yu rápidamente puso sus ojos en el estante donde se colocaron los huesos del alma externos. El hueso del alma externo puede evolucionar con el maestro del alma, y es el más preciado de todos los huesos del alma. Si es posible, Lin Yu naturalmente querría el hueso del alma externo. Y después de llegar al estante de los huesos del alma externos, Lin Yu pronto vio muchos huesos del alma externos. De acuerdo con la introducción en la placa de identificación de metal anterior, están los huesos metacarpianos del Dark Gold Red Cloud Bear, los huesos del cuerno del Azure Bull Piton, los huesos de las patas de araña del Dead Spider King y los huesos de las alas de varios pájaros y alma. Bestias, etc. Pero al final, los ojos de Lin Yu no pudieron evitar quedarse en una pupila vertical roja dorada. Esto es tan familiar que Lin Yu no pudo evitar sorprenderse cuando vio esta pupila vertical. ¿No es esta la pupila vertical del dragón dorado de tres ojos? ¿Podría ser este el hueso del alma de la pupila vertical del dragón dorado de tres ojos? Al pensar en esto, Lin Yu no pudo evitar, pero de repente se emocionó. Si este es el caso, entonces en todo el tesoro de los huesos del alma, este es el más valioso. Porque la bestia auspiciosa del emperador es una bestia del alma que controla el poder del destino. Además, el lugar donde se colocó este hueso espiritual tenía más de 100,000 años. Sin pensar demasiado, Lin Yu se quitó rápidamente el hueso del alma de unión rápida. Luego, después de la selección, Lin Yu eligió otro hueso de la pierna izquierda de la bestia oculta del vacío, que también tenía más de 100,000 años. La bestia del vacío, según el conocimiento de Lin Yu, es una especie de bestia del alma que es buena para la teletransportación y es extremadamente capaz de esconderse y contener la respiración. Según la estimación de Lin Yu, las habilidades del alma que lleva esta energía rápida del hueso del alma deberían ser la teletransportación y la respiración. Y esto es exactamente lo que Lin Yu necesita ahora. Porque aunque el hueso del alma externo Mirage Dragon Ball es lo suficientemente poderoso, el ki del Mirage Dragon producido puede hacer que incluso el título de Uluo no pueda ver a través del disfraz de Lin Yu. Pero la inducción del poder de la sangre no se puede bloquear. Y a través de la capacidad de respiración de la bestia oculta del vacío, puede proteger a otros de la percepción de la sangre dorada del dragón en el cuerpo de Lin Yu. Después del hueso de la pierna izquierda de la bestia oculta del vacío, Lin Yu finalmente eligió otro hueso del alma externo, que es el hueso metacarpiano derecho del oso Dreadclaw de oro oscuro. Angin Dreadclaw Bear tiene las garras más afiladas del continente de Uluo. Esto, sin duda, mejoró enormemente la letalidad de Orecolbone Dragon Cloud de Lin Yu y las dos artes marciales de Yuan Ron Hintzi. Cuando Lin Yu estaba seleccionando el hueso del alma en la casa del tesoro del palacio Gulluena, y estaba a punto de abandonar el bosque Stardou. En el cruce del imperio de Aben Dou y el imperio Stardou, en un bosque que es una rama del gran bosque Stardou. Después de más de un mes de cultivo, con la ayuda de Baikao Pill, Tang San finalmente llegó al nivel 20. Pequeño San, ¿finalmente has superado el nivel 20? Después de enterarse de que Tang San finalmente había superado el nivel 20, Yushya Ogan, que estaba un poco deprimido durante este periodo, no pudo evitar emocionarse mucho. ¡Ja ja! Efectivamente, él no eligió al discípulo equivocado. Con solo 6 años, ya ha llegado al maestro del alma de 20 niveles. Siempre que absorba un anillo del alma, puede abrirse camino hacia el reino de un gran maestro del alma. De hecho, es el discípulo de Yushya Ogan. ¡Ja ja! Pequeño San, ya que has llegado al nivel 20, entonces puedo llevarte a encontrar el segundo anillo espiritual con su majestad Aotian. Yushya Ogan estaba muy emocionado cuando palmeó a Tang San en el hombro. En realidad, ya he discutido con Aotian Mian sobre la bestia del alma de tu segundo anillo del alma. Dado que te convertirás en un dios bajo mi entrenamiento en el futuro, la teoría del mimetismo del alma marcial en mi teoría debe ser correcta. La corona de Aotian, tu primer anillo del alma, la bestia del alma caza y mata sol o a la hiedra del cielo ordinaria, que solo tiene el poder de atar pero no tiene veneno. Es realmente una desventaja. Así que tu segundo anillo del alma, el maestro planea elige una poderosa bestia de alma de serpiente venenosa para ti, como tu segundo anillo de alma. Al final, Yushya Ogan no pudo evitar pero su rostro ya estaba sonrojado, deseándolo con entusiasmo. Aunque Yushya Ogan presentó la competitividad de 10 núcleos de Wu-Wun, una pequeña parte de ella es de hecho un resumen del sentido común del mundo de los maestros del alma. Pero las teorías que se le ocurrieron e incluyeron definitivamente no están equivocadas, es solo que los tontos no entienden su grandeza. Hoy, probará su teoría a través de su discípulo Tang San. Hazte un nombre, comienza hoy. Final de este capítulo Novelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 115 Abandonando el área central de Stardew, ascendido a emperador del alma. Primera actualización, el área central del bosque Stardew. Después de elegir tres huesos espirituales adecuados de Guiyuena. Lin Yu se despidió de Guiyuena y se preparó para abandonar el gran bosque Stardew y regresar a la frontera noroeste del imperio Tiandou para continuar perfeccionando su fuerza. Pero antes de irse, Lin Yu aún planeaba quedarse en el bosque estelar por unos días. Por un lado, al fusionar los tres huesos de alma obtenidos en este momento, se agotó la oportunidad de elegir una nueva alma marcial obtenida de las recompensas de transmisión en vivo anteriores. Por otro lado, el sexto anillo del alma se agrega al caótico alma marcial Kinglian, y se promueve al reino del emperador del alma. Después de rechazar a Guiyuena para que permitiera que Viji y Ziji los siguieran y protegieran, Lin Yu dejó el área central sola. En el círculo interior lejos del área central del gran bosque Stardew. Lin Yu encontró una cueva y entró, preparándose para absorber el anillo de alma restante de 10.000 años de Uyanzhen en su mano. Debido a que su cuerpo no era lo suficientemente fuerte antes, Lin Yu no pudo absorber este anillo del alma con una vida útil de más de 50,000 años, que había alcanzado los 70,000 a 80,000 años. Pero ahora solo necesita fusionar los tres huesos del alma obtenidos de Guiyuena. Con estos tres huesos del alma fortalecidos con una vida útil de más de 100,000 años, definitivamente se puede lograr la fuerza física de Lin Yu. Eh. Comencemos. Después de preparar todo en la cueva, Lin Yu respirando y primero sacó tres huesos del alma. Estos tres huesos del alma son el hueso del alma externo, la pupila del dragón dorado de tres ojos, el hueso del alma externo, el hueso metacarpiano derecho del Dark Gold Terror Claubear y el hueso de la pierna izquierda de la bestia oculta del vacío. Después de sacar estos tres huesos del alma, Lin Yu primero planeó fusionar el dragón dorado de tres ojos del hueso del alma externo con pupilas verticales. No sé si este hueso del alma externo de la generación anterior del emperador bestia auspiciosa en el bosque Stardou le permitirá obtener habilidades del alma similares al destino como pensó Lin Yu. En comparación con agregar un anillo de alma a un alma marcial, el tiempo requerido para fusionar el hueso del alma y el hueso del alma externo es muy corto. Luego coloque el hueso espiritual externo, la pupila vertical del pezón dorado de tres ojos entre las cejas. Con la infusión del poder del alma, el hueso del alma externo, la pupila del pezón dorado de tres ojos se convirtió instantáneamente en una corriente cálida y se fusionó con el hueso de la frente de Lin Yu, convirtiéndose en una pupila vertical roja dorada, incrustada en el centro de las cejas de Lin Yu. De acuerdo con la información retroalimentada a la mente de Lin Yu por la pupila vertical del dragón dorado de tres ojos del hueso del alma externo, tiene dos habilidades principales del alma adjuntas. La primera habilidad del alma que Lin Yu nombró el ojo del destino, que puede espiar el destino de una persona y obtener información al respecto. La cantidad específica y el detalle de la información que se puede obtener depende del objetivo que se observa. Y la segunda habilidad del alma es interferencia del destino, que puede interferir con el destino del objetivo, haciendo que su fortuna sea extremadamente alta dentro de un cierto periodo de tiempo, o puede hacer que caiga en un valle. En cuanto al grado específico de intervención, también depende de la situación del objetivo de la intervención. En términos generales, cuanto menor sea la fuerza del objetivo en comparación con Lin Yu, mayor será el grado de interferencia de Lin Yu. Después de fusionar el hueso del alma adjunto externamente, la pupila vertical del dragón dorado de tres ojos, Lin Yu fusionó sucesivamente el hueso del alma adjunto externamente, el hueso metacarpiano derecho del Dark Gold Reat Cloud Bear y el hueso de la pierna izquierda de Boydiden Beast. Debido a que la edad de los dos huesos del alma también excedió los 100,000 años, también trajeron dos habilidades del alma a Lin Yu. Entre ellos, las habilidades del alma traídas por el hueso del alma externo Dark Gold Terror Cloud Bear son Dark Gold Terror Cloud y Mountain Shocking Power respectivamente. El primero puede convertir la mano derecha de Lin Yu en la forma de Dark Gold Terror Cloud, y puede sacar cinco garras afiladas que son tan afiladas como el oso Dark Gold Terror Cloud de las yemas de los dedos, con la capacidad de destrozar todo. Y la segunda habilidad del alma, Mountain Shocking Power, es fácil de entender, es una habilidad del alma que mejora la fuerza. De acuerdo con la información de retroalimentación, puede aumentar la fuerza cuatro veces. Pero Lin Yu lo intentó, pero no hubo tal efecto en absoluto, solo más del doble. Lin Yu supuso que debería ser el resultado de que su condición física era demasiado fuerte y el poder de su alma demasiado débil. Después de todo, a pesar de que los efectos de potenciar las habilidades del alma aumentan en porcentaje, este no es un juego y se debe prestar atención a la conservación de energía. Por ejemplo, para un maestro de alma auxiliar en el nivel de maestro de alma, la primera habilidad de alma es un aumento del 15% en la fuerza. Pero el efecto de esta habilidad del alma es, por así decirlo, realmente le permite usar la habilidad del alma en una persona fuerte en el nivel del título de Urugu. Me temo que incluso si se consume todo el poder del alma en todo el cuerpo, no hay forma de aumentar el poder de un título de Urugu en un 15%. Sin embargo, en comparación con el hueso espiritual adjunto externamente, el hueso metacarpiano derecho del Dark Gold Reat Claubear, la habilidad espiritual del hueso de la pierna izquierda de Boydide en Beast es mucho mejor. Tal como pensó Lin-Ju, la bestia oculta del vacío es una bestia del alma de tipo espacial que es buena para esconderse, y las dos habilidades del alma que su hueso del alma le trajo a Lin-Ju son la teletransportación y la restricción de la respiración. Aunque el primero consume mucho, se puede controlar libremente y el consumo de poder del alma se determina de acuerdo con la distancia de teletransportación. Si la distancia de la habilidad del alma es más corta, es sólo un pequeño rango de teletransportación junto con la batalla, el consumo sigue siendo considerable y la velocidad de recuperación del Longevityar puede respaldar su uso durante mucho tiempo. Y la segunda habilidad del alma Concentrating Breat es una habilidad del alma auxiliar, por lo que consume menos. Sin embargo, aún se desconoce si puede proteger a otras bestias del alma de sentir la sangre dorada del dragón en el cuerpo de Lin-Ju. Después de todo, Lin-Ju ha dejado el área central de Stardou for esta hora, y no hay forma de probarlo. Pero cuando se trata del área central del Gran Bosque de Stardou, Lin-Ju no puede evitar sentirse un poco arrepentido. Debido a que su identidad actual es un dragón dorado que se ha transformado durante 100.000 años, debería poder producir anillos de alma por sí mismo. Entonces Guiyuena no podía pedirle a Guiyuena que ayudara a reunir algunas poderosas bestias del alma del Gran Bosque de Stardou para sacrificarlas. De lo contrario, supongo que esta vez puedo unir directamente todos los anillos del alma y ver hasta dónde llegará mi fuerza después de absorber y refinar el poder del alma transformado por el sistema. Lin-Ju sintió que definitivamente no podría alcanzar el título de Uruo. Si tenía suerte, podría llegar a contra, pero si no tenía suerte, podría desaparecer cuando llegara a Azul Saje. Después de todo, en el análisis final, el poder del alma privado por el sistema en realidad no es mucho. Incluso si hay existencias como Kianda Oliu, Bosa Ixi, Dityan y el rey ballena demonio del mar profundo entre ellos, como máximo se pueden quitar dos niveles de poder del alma, ¿qué pueden hacer? Después de fusionar tres huesos espirituales. Porque ya sea un hueso espiritual ordinario o un hueso espiritual externo, todos se condensan a partir de la esencia de las bestias espirituales. Después de integrarse en el cuerpo del hueso del alma, mejorará el nivel de cultivo y la fuerza física del maestro del alma. Por lo tanto, la fusión de los tres huesos del alma ha mejorado enormemente la condición física de Lin-Ju nuevamente. Ahora Lin-Ju puede integrar el anillo del alma de 10.000 años de Uyancen. A continuación, Lin-Ju convocó naturalmente al Chaos King Lian Wun y absorbió este anillo espiritual de 10.000 años de Uyancen. ¿Y la sexta habilidad del alma obtenida es en realidad la diferenciación y la lanza del dios asesino? Después de activar la sexta habilidad del alma, cuando vio la lanza asesina de dioses transformada de un tallo de loto que se había diferenciado del caótico espíritu de loto verde, exudaba un espíritu maligno e incomparablemente feroz. Esto hizo que Lin-Ju se emocionara un poco. Finalmente obtuve un alma marcial que puede usarse como arma. Originalmente, pensó que después de absorber este anillo del alma, obtendría el estandarte Wu Tushin Wan. Después de todo, los anillos del alma unidos al alma marcial del Mamu de Diamantes deberían provenir de bestias del alma con defensas relativamente fuertes. Pero esta vez, Lin-Ju adivinó mal. Los anillos de almas anteriores de Wu Jansen eran de hecho anillos de almas con mayor fuerza y defensa. Pero este es el octavo anillo espiritual, ¿por qué no agregas una habilidad espiritual ofensiva? Final de este capítulo, capítulo 116 elige Martial Sul, Lu Yuyush y Aogan y su grupo, segunda actualización. Después de fusionar tres huesos espirituales, absorber el sexto anillo espiritual y ser ascendido a Sul emperor. El cultivo de Lin-Ju no se detuvo en el nivel 61. Ya sea el poder puro del alma transformado por la privación del poder del alma al absorber el sistema de refinación anterior, o la mejora del poder del alma provocada por la fusión de tres huesos del alma de más de 100,000 años, es suficiente para hacer que el poder del alma de Lin-Ju alcance el nivel 70 en un instante. Sin embargo, aunque su base de cultivo ha alcanzado el nivel 70, Lin-Ju no tiene la intención de seguir buscando el séptimo anillo del alma. Porque incluso con la fuerza actual de Lin-Ju, incluso si no usó su propia habilidad de fusión de alma marcial chao's ancestral dragón Chang'e, su carta oculta. Solo confiando en el loto verde caótico, el alma marcial del dragón dorado, los huesos del alma y las artes marciales solo, Lin-Ju es suficiente para cazar y matar bestias del alma de 10.000 años. Pero si solo está cazando una bestia del alma de 10.000 años, el séptimo anillo del alma de Lin-Ju solo tendrá una habilidad del alma, y ese es el cuerpo real del alma marcial. Pero Lin-Ju todavía quería más habilidades del alma. Es cierto que la sala de transmisión en vivo puede actualizar el anillo del alma, pero si un anillo del alma de 10,000 años se actualiza a un anillo del alma de 100,000 años, las habilidades del alma se convertirán en dos. Este Lin-Ju tampoco lo sabía. De todos modos, con su fuerza actual, con una base de cultivo de nivel 70, solo confiando en el alma marcial caótica de King Lian, todo un cuerpo de huesos del alma y habilidades marciales es suficiente para vencer al santo del alma. Y si el alma marcial del dragón dorado está poseída, Contra no es su oponente. Finalmente, si usas tu propia técnica marcial de fusión del alma, transformación del dragón ancestral del caos. Incluso si es el título de Ulguo, Lin-Ju confía en que puede abusar de él. Debería ser suficiente ahora. Lin-Ju planeó salir al mar para ver si podía cazar y matar a una bestia de alma marina de 100.000 años como el séptimo anillo de alma cuando tuviera tiempo en el futuro. Eso es todo por ahora. De todos modos, el anillo del alma de 100.000 años de la madre de Xiao está en su mano. Si realmente te encuentras en una situación crítica, puedes absorber este anillo de alma primero y usarlo como el séptimo anillo de alma del alma marcial para atravesar al sabio del alma. Tal vez sea la ley de Murpi. Lin-Ju siempre sintió que el poder del alma restante en el sistema solo podría ayudarlo a abrirse camino hacia el reino del sabio del alma, y sería difícil continuar abriéndose paso hacia Contra. Porque el poder del alma requerido para cada nivel en los siguientes niveles es mucho más que antes. Después de fusionar el hueso del alma y absorber el anillo del alma, Lin-Ju está a punto de usar la recompensa de alma marcial aleatoria que obtuvo durante la transmisión en vivo anterior. Pero, por supuesto, Lin-Ju es el Wun designado aquí. Sistema, ¿puedes darme un alma marcial del dios demonio del caos? Por ejemplo, ¿alma marcial Pangu? ¿O dios demonio del tiempo y dios demonio del espacio? En la cueva, pensando que la primera vez que eliges un alma marcial, ¿puedes elegir el alma marcial Kinglian del caos que hay del alma marcial del dios demonio del caos? Lin-Ju no pudo evitar frotarse las manos y le preguntó al sistema. Timbre. El anfitrión puede elegir el alma marcial Kinglian del caos por primera vez, que es el privilegio otorgado por este sistema para la recompensa de la primera misión. Esta vez, el anfitrión solo puede elegir el alma marcial adquirida si elige el alma marcial. Respondiendo a la pregunta de Lin-Ju, la voz fría del sistema sonó de repente. De verdad. Este sistema no le dará la oportunidad de recoger las fugas. Al escuchar la respuesta del sistema, Lin-Ju no pudo evitar sentirse impotente y emocional. Pero solo puedes elegir el alma marcial adquirida, entonces, ¿ni siquiera puedes elegir el alma marcial de la bruja ancestral? Después de que Lin-Ju preguntó, era verdad. Esto hizo que Lin-Ju se sintiera aún más indefenso. Efectivamente, no puede aprovechar el sistema. HMM, ahora ya tengo el Chaotic Kinglian Wu-Un como Weapon Wu-Un, y el Golden Dragon Wu-Un como Weast Wu-Un. Entonces la tercera alma marcial bien podría tener un alma marcial del cuerpo principal. Después de pensarlo, Lin-Ju rápidamente tomó una decisión, es decir, la tercera alma marcial elige un alma marcial del cuerpo principal. En cuanto al cuerpo principal de Wu-Un, Lin-Ju tenía un objetivo muy adecuado en su corazón. Esa es el alma marcial de doble pupila del mundo perfecto. Da la casualidad de que todavía no tengo habilidades de alumno, así que sería bueno tener un Wu-Un de doble alumno. Sistema, ¿puede la tercera alma marcial elegirme el alma marcial de doble alumno del mundo perfecto? Después de tomar una decisión en su corazón, Lin-Ju inmediatamente le dijo al sistema en su corazón. Ding. Sí, ¿puedo pedirle al anfitrión que confirme? En mi mente, sonó la voz fría del sistema. Confirmar. Lin-Ju asintió. Siguiendo las palabras de Lin-Ju, una luz dorada brillante floreció repentinamente en el vacío detrás de la cabeza de Lin-Ju. Luego, innumerables serpentinas doradas brotaron del vacío, se vertieron continuamente en el cuerpo de Lin-Ju y finalmente se reunieron en los ojos de Lin-Ju. Por un tiempo, Lin-Ju solo sintió calor en sus ojos y una leve picazón. Eventualmente, cuando todo termine, Lin-Ju sacó un espejo y activó un doble pupil. Vi que los ojos instantáneamente se convirtieron en pupilas dobles, y había dos pupilas, una grande y otra pequeña, en ambos ojos. Diferente de la vida anterior donde los alumnos se llamaban alumnos dobles, pero de hecho los alumnos estaban cohesivos y distorsionados. Estos son los alumnos dobles del mundo de fantasía real. Se ve muy dominante y malvado, y coincide con su identidad como Yel-Yang Chen. HMM, no toques. Esta pupila doble realmente no está pinchando, se ve muy bien. Simplemente coincidía con su identidad actual como Yel-Yang Chen, el hijo de un buen momento. Mirando el hermoso rostro en el espejo, Lin-Ju no pudo evitar a sentir con satisfacción debido al encanto malvado y la arrogancia que trae la existencia de pupilas dobles. Luego, Lin-Ju volvió a probar la capacidad de las pupilas dobles. Las dos habilidades de misión nocturna y ojo de águila son naturalmente estándar y, por supuesto, también está disponible el tiempo de bala. Luego está la perspectiva de Dios, que puede ver la situación a tu alrededor en todas las direcciones sin callejones sin salida. Tengo que decir que esto es un poco de cuero de vaca. Sin embargo, en la conjetura de Lin-Ju, debería haber otra habilidad para romper las ilusiones en el alma marcial de doble pupila. Debido a que no hay forma de probarlo en este momento, no se puede probar todavía. En el círculo interior del gran bosque Stardou, después de fusionar el hueso espiritual, absorber el anillo espiritual y elegir el espíritu marcial. Luego, Lin-Ju estaba a punto de irse. Después de salir de la cueva, Lin-Ju inmediatamente desplegó el hueso del alma externo Fenglei y voló desde la circunferencia interna del bosque Stardou hacia el exterior del gran bosque Stardou. En el camino, Lin-Ju también activó el alma marcial de doble alumno y, a través de la visión del doble alumno, admiró el bosque Stardou debajo de él y en la distancia. Antes, a pesar de que estaba montando a Dityan, se podía considerar que Lin-Ju admiraba el bosque estelar. Pero debido a que se estaba llevando a Dityan, y Dityan se apresuraba a regresar, Lin-Ju no vio muchos lugares hermosos en el bosque estelar en ese momento. Ahora vuelo de regreso solo, justo a tiempo para disfrutarlo. Pero justo cuando Lin-Ju corría desde el círculo interior del gran bosque Stardou hacia el círculo exterior. En el área exterior del gran bosque Stardou. Acompañado y protegido por Tan Bao, el maestro Yushya Ogan ya ha llevado a su discípulo Tan San a caminar aquí con confianza. Y el hueso del alma externo de Lin-Ju, Fenglei, es muy rápido. Mientras admiraba el magnífico paisaje todo el camino mientras activaba el Wu-Un de doble pupila, Lin-Ju había llegado a las afueras del bosque Stardou antes de darse cuenta. Mirando alrededor de Lin-Ju en el aire a través de las pupilas duales de Wu-Un, no pudo evitar ver de repente tres figuras muy familiares. Esto hizo que Lin-Ju se quedara atónito por un momento. Estos son Yushya Ogan, Tan Ao y Tan San. Final de este capítulo, capítulo 117 Yushya Ogan, de gran espíritu, el destino interviene en el primer experimento. Tercera actualización Resultaron ser tres tipos, Dashi, Tan San y Tan Ao. Mientras en el camino agitaba el hueso espiritual externo Fenglei y detrás de su espalda, vio a Yushya Ogan, Tan San y Tan Ao con sus pupilas dobles, y Lin-Ju no pudo evitar quedarse atónito. Luego, Lin-Ju activó inmediatamente el hueso del alma externo miraje Dragon Ball, escondiéndose con el aura del dragón espejismo. Al mismo tiempo, activó la capacidad de contener la respiración del hueso de la pierna izquierda de Boi Didenbeast. Después de hacer todo, Lin-Ju aterrizó rápidamente en el bosque. Luego voló en dirección a Tan San, Tan Ao y Yushya Ogan. Mientras tanto, el otro lado. En el área exterior del gran bosque Stardou. Yushya Ogan caminaba con Tan San en el denso y tenue bosque Stardou con las manos a la espalda. Bajo la protección de Tan Ao a un lado, una vez que se acercan todas las bestias del alma, Tan Ao liberará la presión del poder del alma para ahuyentar a la bestia del alma que se acerca. Sin embargo, Tan Ao no liberó directamente el poder del nivel titulado Douluo. Porque mientras ayudaba a Tan San a encontrar la bestia espiritual que se puede usar como el segundo anillo espiritual. Yushya Ogan también está popularizando el conocimiento sobre varias bestias espirituales para Tan San. Pequeño San, ¿sabes el nombre a esa bestia espiritual en el árbol? En el bosque oscuro, Yushya Ogan caminó con las manos detrás de la espalda con indiferencia, caminando por el bosque con hojas caídas por todo el suelo. Al mismo tiempo en el bosque, su mano derecha no pudo evitar señalar un gran árbol a su lado. En el gran árbol, vi una bestia del alma parecida a un babuino de unos dos metros de largo, cubierta de cabello castaño, con ojos gris pardo, brazos delgados y garras y colmillos extremadamente afilados. Parado en una rama, les sonrió a los tres. Este es el babuino del viento, una bestia espiritual muy común en el bosque de las bestias espirituales. Este babuino del viento mide más de dos metros de altura y debería haber sido cultivado durante cien años. Después de observar al babuino del viento, Tamsan respondió camino. Así es. Este es un babuino de viento con un cultivo centenario. Generalmente, los babuinos de viento pueden convertirse en bestias del alma de diez años después de crecer. En ese momento, su altura es de un metro. Después de alcanzar los cien años, pueden crecer a dos metros de altura. Tres metros, cuatro metros en diez mil años. En cuanto a cien mil años, nadie ha encontrado un babuino de viento con una base de cultivo de más de cien mil años, y casi ningún uno ha visto incluso diez mil años, porque el babuino del viento no es tan especial. Una poderosa bestia del alma. Mirando a Fen Baboon, Yush y Ahogan dijo lentamente en voz baja. Después del babuino del viento, los tres continuaron profundizando. En el camino, los tres vieron otras bestias espirituales. Tales como Budorne de Err, Stone Skin Wild War, Rock Armor Manox, Neter Wolf, Lone Bambo, Blood Chupin Strangling Vine, etc. Con respecto a estas bestias espirituales, Yush y Ahogan también le hizo preguntas a Tamsan en forma de preguntas y respuestas, probando a Tamsan, y Tamsan básicamente podía responderlas. Esto hizo que Yush y Ahogan estuviera muy satisfecho. Yush y Ahogan, ¿sabes por qué te dejé absorber el anillo espiritual de la bestia espíritu serpiente? Porque mi espíritu de hierba azul plateada es demasiado débil, respondió Tamsan. Así es. En comparación con los espíritus de las bestias, los espíritus de las plantas son demasiado débiles, especialmente tu espíritu de la hierba azul plateada, que se romperá si lo tiras. Aunque tu madre es azul de cien mil años, la hierba plateada se ha transformado en una forma, pero tu espíritu marcial parece ser una hierba azul plateada ordinaria. Si, como otros espíritus marciales de plantas, sigues uniendo los anillos espirituales de las bestias espirituales de plantas, es posible que no puedas convertirte en un sistema de control calificado en el futuro. Maestro del alma. Sin embargo, sería diferente de acuerdo con mi teoría del mimetismo del alma marcial. Hablando de esto, Yushya Ogan no pudo evitar mostrar una pizca de arrogancia en su rostro. En el mundo de los maestros del alma, todos solo saben que los espíritus de tipo vegetal solo se pueden unir a los anillos de espíritu de tipo planta, pero de hecho, los espíritus de tipo planta también se pueden unir a los anillos de espíritu de tipo animal, y en comparación con los anillos de espíritu de planta. Los anillos espirituales de tipo planta también se pueden unir a los anillos espirituales de tipo planta. La mejora que trae el alma, la mejora que el espíritu de la bestia trae al espíritu de la planta es aún mayor. Según mi investigación, la razón por la que el espíritu de la planta no puede absorber el anillo espiritual del espíritu de la bestia es porque habrá una reacción de repulsión, pero tu espíritu Blue Silver Grass es el más débil de todos los espíritus, tan débil que no tendrá una reacción inmune de rechazo a ningún otro. Anillo espiritual. Y en la transmisión en vivo, te aceptaré como un discípulo en el futuro, y te tomaré, he cultivado para convertirte en un dios, así que debo haberte pedido que me ayudes a experimentar con esta teoría, y tuvo éxito. Así que mientras sigas mi disposición, podrás convertirte en un dios en el futuro como en la transmisión en vivo. Debo haberte pedido que me ayudes a experimentar con tal teoría, y tuvo éxito, ¿será que me aceptaste como discípulo sólo para usarme para probar tu teoría? Por otro lado, al escuchar las palabras de Yushya Ogan, Tan San no pudo evitar sentirse un poco incómodo. Y al escuchar las pretenciosas palabras de Yushya Ogan, Tanao no pudo evitar fruncir el ceño. Porque descubrió que las teorías de Yushya Ogan eran un poco extrañas. Aunque la teoría es correcta, pero el proceso de razonamiento es incorrecto. Por ejemplo, los llamados espíritus de las plantas pueden absorber los anillos espirituales de los espíritus de las bestias. Aunque este dicho no se ha difundido entre los maestros espirituales comunes, está muy extendido que los espíritus de tipo vegetal sólo pueden absorber anillos espirituales de tipo vegetal. Pero entre las fuerzas de Zongmen, esto ha sido un consenso durante mucho tiempo. La razón por la que los anillos de alma de tipo planta que sólo pueden absorber bestias de alma de tipo planta se extienden entre la gente común es porque las almas marciales de tipo planta son demasiado frágiles. Al principio, los anillos de alma que absorbían bestias de alma de tipo bestia no pudo soportarlo, por lo que aparecieron punto pregunta. En cuanto a la solución, al menos los tres primeros anillos de alma deben absorber los anillos de alma de tipo planta para fortalecer las almas marciales de tipo planta, y sólo entonces pueden comenzar a absorber los anillos de alma de tipo bestia. Sin embargo, aunque descubrí que la teoría de Yush y Aogan tenía algunos problemas. Pero pensando en la transmisión en vivo, dado que el futuro hijo ha adorado a este tipo como maestro, aún puede convertirse en un dios. Presumiblemente, el primer anillo espiritual de su hijo Tan San fue el de una bestia, y no pasó nada. Pero cuando Yush y Aogan dijo que era porque el espíritu marcial Blue Silvergrass de su hijo era demasiado débil, Tan Bao se rió un poco. Porque si el espíritu de la hierba azul plateada es lo suficientemente débil, puede absorber los anillos espirituales de los espíritus de las bestias. Teóricamente, otros espíritus de plantas similares también deberían poder absorberlos. Y mirando la historia, definitivamente no hay muchos maestros del alma con un alma tan marcial. En el bosque de bestias espirituales, en comparación con las raras bestias espirituales vegetales, hay muchas más bestias espirituales animales. Si los espíritus de las plantas son lo suficientemente débiles, pueden comenzar a absorber los anillos espirituales de los espíritus de las bestias. Me temo que esta noticia ya se ha extendido por todo el continente de Uru. Si su hijo Tan San realmente puede obtener el primer anillo espiritual, absorberá el anillo espiritual de un espíritu bestial. En opinión de Tan Bao, en realidad solo hay una respuesta. Esa es la diferencia esencial entre el Blue Silver Grass Wound de su hijo Tan San y el Blue Silver Grass Wound ordinario. Cuando Yuxi Aogan caminaba con Tan San y Tan Bao en el bosque Stardou. Por otro lado, Lin Yu finalmente se acercó a Yuxi Aogan y a los demás. ¿Este Yuxi Aogan está ayudando a Tan San a buscar el segundo anillo del alma? Escondido en la oscuridad, Lin Yu no pudo evitar pensar para sí mismo. Aunque solo ha pasado más de medio año desde que el alma marcial de Tan San despertó, Lin Yu recordó que Tan San había obtenido una botella de píldora Baikao que podría mejorar su cultivo no hace mucho. ¿Ayudar a Tan San a buscar el segundo anillo del alma? Mirando a Yuxi Aogan, que estaba explicando el conocimiento de las bestias del alma a Tan San con las manos detrás de la espalda, Lin Yu no pudo evitar temblar un poco juguetonamente. Solo déjame agregar algunos ingredientes para ti. Pensando en esto, Lin Yu inmediatamente activó la segunda habilidad del alma Intervención del destino con la pupila vertical del pezón dorado de tres ojos del hueso del alma externo, que ajustó directamente la fortuna de Yuxi Aogan al mínimo. Final de este capítulo, capítulo 118 Yuxi Aogan, cuya mentalidad se ha derrumbado, se adapta perfectamente a la bestia del alma con forma de serpiente de Tan San. Cuarta actualización Intervención del destino. Oculto en el aura del dragón espejismo, con un toque de alegría en el rostro de Lin Yu, instantáneamente activó la segunda habilidad del alma de la pupila vertical del dragón dorado de tres ojos del hueso del alma externo. Por un momento, una luz dorada brilló en las pupilas verticales rojas doradas de Lin Yu entre sus cejas. Entonces, una fuerza invisible actuó instantáneamente sobre Yuxi Aogan, que caminaba vigorosamente por el bosque. Después de verse afectado por la habilidad del alma de interferencia del destino, Yuxi Aogan, que estaba muy animado, no pudo evitar detener sus pasos y su boca al mismo tiempo, solo sintiéndose un poco mareado en su mente. ¿Qué me pasa, por qué me siento mareado de repente? Maestro, ¿qué pasa? Al ver que Yuxi Aogan de repente dejó de explicarse el conocimiento de las bestias espirituales, Tamsan no pudo evitar preguntar con algunas dudas. No es nada. Al escuchar las palabras de Tamsan, aunque su mente todavía estaba un poco mareada, Yuxi Aogan le dio unas palmaditas en la cabeza con las manos, e inmediatamente su rostro volvió a la mirada animada anterior y preguntó. ¿De dónde hablamos? Hablando de por qué mi Blue Silver Grass Boom necesita un anillo de espíritu de víbora, recordó Tamsan. ¿Por qué agregas el anillo del alma de la bestia del alma de la serpiente venenosa? Es porque tu alma marcial, la hierba azul plateada, es demasiado dura. Un espíritu de bestia con forma de araña. Términos de toxicidad. Sin embargo, las bestias espirituales de tipo planta solo pueden darte mejoras limitadas a tu espíritu de hierba azul plateada, y las bestias espirituales tienen espíritus de araña y escorpión venenosos relativamente fuertes. Entre ellos, los espíritus de escorpión no pueden darte tu espíritu de hierba azul plateada. Trae demasiado mejora en la dureza. Aunque los espíritus tipo araña son buenos, todavía no son tan duros como los anillos espirituales tipo serpiente. Después de todo, los espíritus tipo serpiente son naturalmente buenos para enrollar y estrangular, mientras que los espíritus tipo araña la bestia simplemente usa la seda de araña para controlar. Entonces, la bestia del alma más adecuada para ti es una bestia del alma tipo serpiente con veneno, como la serpiente Batura, la cobra de Jade Negro, la serpiente Taipan con anillo dorado, etc. Después de recuperarse, Yushya Ogan continuó explicando con voz profunda. En comparación con las bestias del alma tipo araña, en el bosque de las bestias del alma, hay muchas bestias del alma tipo serpiente, especialmente las bestias del alma tipo serpiente venenosas. Es posible que pronto pueda encontrar uno adecuado para ti. Una bestia espiritual con forma de serpiente de 100 años de nivel. Entonces, con Tang San, bajo la protección de Tang Lao, Yushya Ogan comenzó a buscar a Tang San con un veneno altamente venenoso. Bestia espiritual con forma de serpiente. Según la experiencia a largo plazo de Yushya Ogan, las bestias del alma con forma de serpiente son bestias del alma relativamente comunes. Y las bestias del alma con forma de serpiente que pueden sobrevivir en un lugar peligroso como el bosque Stardew son básicamente altamente venenosas, por lo que deben ser encontradas pronto. Pero el resultado hizo que Yushya Ogan se sintiera un poco incómodo. Los tres acaban de ingresar al gran bosque de Stardew esta mañana, y llegaron a la periferia del gran bosque de Stardew cerca del mediodía, y luego comenzaron a ayudar a Tang San a buscar bestias espirituales. Pero, obviamente, en el gran bosque de Stardew, debería ser muy fácil encontrar una bestia del alma con forma de serpiente venenosa de un siglo de antigüedad. Sin embargo, durante toda una tarde, los tres ni siquiera se encontraron con una bestia del alma con forma de serpiente. Maestro, ¿realmente hay muchas bestias espirituales venenosas parecidas a serpientes en el gran bosque Stardew? Tang San finalmente no pudo evitar preguntar. Por supuesto que hay muchos. Esto se dice en varios libros sobre bestias del alma. Tal vez tengamos mala suerte hoy y continuaremos buscando mañana. Al escuchar el cuestionamiento del discípulo Tang San, el maestro no pudo evitar sentir que no podía contener su rostro, y no pudo evitar decir algo poco natural. Como discípulo, este Tang San vio claramente en la transmisión en vivo que lo entrenaría para convertirse en un dios en el futuro. Es un asunto tan trivial como la mala suerte que todavía lo cuestionó. Continuar buscando. En la distancia, al escuchar las palabras del maestro, el rostro del indio no pudo evitar seguir siendo juguetón. La habilidad del alma que interfiere en el destino del hueso del alma externo y la pupila del dragón dorado de tres ojos no sólo dura un día, sino que puede durar varios días. La duración específica depende del papel desempeñado. Debido a que el objetivo actual del maestro Yushya Ogan debería ser ayudar a Tang San a buscar el segundo anillo espiritual, se estima que la influencia de la intervención del destino afectó esto. Ahora es sólo que los tres no pueden encontrarse con la bestia del alma objetivo. El efecto de esto es extremadamente limitado, y debería ser suficiente para continuar durante varios días en el futuro. Después de eso, todo fue como esperaba Lin Yu. A continuación, Yushya Ogan, Tang San y Tang Nao han estado buscando a la bestia del alma con forma de serpiente venenosa de un siglo de antigüedad. Pero en el camino, nunca se encontraron con ninguna bestia del alma, o se encontraron con bestias del alma no venenosas con forma de serpiente, o bestias del alma con forma de serpiente con una vida útil de menos de 100 años, o bestias del alma con forma de serpiente venenosas con un vida útil de miles o incluso más de 10.000 años. Esta situación duró tres días y Yushya Ogan estuvo a punto de colapsar. Finalmente, cuando oscurecía el cuarto día. En un bosque oscuro, sobre una gran roca negra. Yushya Ogan vio una bestia del alma con forma de serpiente de unos 5 o 6 metros de largo, enroscándose encima de ella. Esta es una serpiente de color verde oscuro con un patrón de anillos dorados en su cuerpo, que se extiende desde el cuello hasta la mayor parte del cuerpo. Tiene una cabeza de triángulo invertido, pupilas verticales escarlata y una cola que parece una serpiente de cascabel. Esta es una serpiente de cascabel de anillos dorados que tiene casi 600 años. Es extremadamente venenosa. Bajo la corona de Aotian, ve y atrápala. Esta es una bestia del alma adecuada para Shiaosan. Al ver el anillo dorado en una gran roca no muy lejos serpiente de cascabel, Yushya Ogan, que no había encontrado una bestia de alma similar a una serpiente venenosa adecuada durante tres días consecutivos, no pudo evitar emocionarse y rápidamente le pidió a Tanyao que atrapara a esta serpiente. Y cuando escuchó las palabras de Yushya Ogan, Tanyao también se movió de inmediato y corrió en un instante. Pero en este momento. Lin Yu, que se escondía en la oscuridad, casi se echó a reír cuando vio esta escena. Porque esta serpiente, que parece una serpiente de cascabel, no es una serpiente de cascabel en absoluto. Al igual que una serpiente llamada serpiente de anillo blanco y una especie de serpiente de anillo plateado que conoció en su vida anterior, las dos serpientes se parecen mucho, pero la primera no es venenosa, mientras que la segunda es muy venenosa. Y la serpiente de cascabel de anillos dorados frente a él parecía una serpiente de cascabel de anillos dorados, pero la distribución de los anillos dorados en su cuerpo era irregular en absoluto y no se extendía hasta la cola. Así que esta serpiente de cascabel de anillo dorado no es una serpiente de cascabel de anillo dorado en absoluto, sino una bestia del alma llamada pseudo serpiente pedorba de anillo dorado. Al final de su cola, la estructura se asemeja a la cola de una serpiente de cascabel de anillos dorados, de hecho, no puede emitir ningún sonido, pero es una cavidad mezclada con sustancias especiales en el cuerpo. Cuando se encuentra con un enemigo, la serpiente pedorreada con anillos dorados inyectará dos sustancias líquidas juntas en la cavidad del quiste. Luego, después de que las dos sustancias líquidas entren en contacto, se convertirán rápidamente en un gas venenoso extremadamente maloliente, que será liberado por Golden Ring Farting Snake a través de pedos, atacando al enemigo. Ahora, Yush y Aogan en realidad identificó erróneamente dos tipos de serpientes. Espera a que Tang San absorba el anillo espiritual de esta serpiente pseudo dorada. Si descubre que su Blue Silver Grass Wound todavía no es venenoso, y la segunda habilidad espiritual se ha convertido en un pedo, probablemente se volverá loco. Pero si tanto el espíritu del maestro como el del aprendiz tienen la capacidad de tirarse pedos, sería realmente asombroso. Final de este capítulo, capítulo 119 La pregunta de Tang San. ¿Cómo podría hacerte daño? Quinto Pequeño San, absorbe rápidamente este anillo del alma. Esta es una serpiente de cascabel de anillo dorado con una base de cultivo de unos 600 años. De acuerdo con mi teoría del límite de absorción del anillo del alma, sucede que está en el segundo anillo del alma por debajo del límite de absorción. Después de que Tang Aogan capturó la serpiente de cascabel de anillos dorados, mirando a la serpiente de cascabel de anillos dorados luchando locamente con Tang Aogan sosteniendo su cabeza con fuerza, el maestro Yush y Aogan no pudo evitar instar con entusiasmo, al mismo tiempo, sacó una raga afilada de la herramienta del alma de almacenamiento y se la entregó a Tang San. ¿Entendido, maestro? Después de tomar la raga, Tang San respiró hondo y caminó hacia la serpiente de cascabel del anillo dorado cuya cabeza estaba sujeta por su padre Tang Bao. Después de acercarse, mirando la cabeza de la serpiente de cascabel del anillo dorado, Tang San apuntó con una raga a los ojos de la serpiente de cascabel del anillo dorado. Pero justo cuando estaba a punto de clavar la raga en los ojos de la serpiente de cascabel de anillo dorado. Tang San que de repente notó que esta serpiente de cascabel de anillo dorado no parecía mostrar sus colmillos cuando relinchaba y luchaba. Maestro, ¿es esta realmente la serpiente de cascabel de anillos dorados? ¿Por qué parece que no veo los colmillos? Después de observar cuidadosamente la serpiente de cascabel de anillos dorados frente a él por un momento, y confirmar que de hecho no había colmillos, Tang San no pudo evitar girar la cabeza muy rápidamente, fue el maestro Yush y Ahogan quien preguntó sorprendido. Imposible. Esta debe ser la serpiente de cascabel de anillos dorados. ¿Viste su cola? Esta cola está podrida así. Esta serpiente de cascabel de anillos dorados debe haber experimentado una gran batalla no hace mucho tiempo. Tal vez sus colmillos se perdieron en esa batalla. Debido a que no he encontrado una bestia del alma parecida a una serpiente venenosa de 100 años durante 3 días consecutivos, ahora finalmente encontré una adecuada, y puedo verificar de inmediato mi teoría de la imitación marcial del alma. Bajo la influencia del destino que interfiere con la capacidad del alma, Yush y Ahogan, que ya había estado en la cima, no podía esperar y negó directamente a Tang San, y luego continuó instando a Tang San, dijo. Pequeño San, créeme, soy un maestro de la teoría de Wuun. Podría ser que mi conocimiento no te haya convencido durante este período de tiempo? Puedes estar seguro de absorberlo, no puedo hacerte daño. Las palabras de Xiaogan, mirando la cola casi podrida de esta serpiente de cascabel de anillo dorado, pensó Tanao por un momento y creyó en la explicación de Yu Xiaogan. De hecho, debería ser que esta serpiente de cascabel de anillos dorados perdió la cola y los colmillos en la batalla. De todos modos, con la situación de Yu Xiaogan, no podrá deshacerse del nombre de basura en esta vida. Solo puede confiar en Xiaosan para demostrar su valía, y debería ser imposible dañar a Xiaosan. Además, durante el tiempo en que Yu Xiaogan estaba enseñando a Tang San, Tanao también se enteró. Aunque la teoría de Yu Xiaogan tiene algunos problemas. Pero el conocimiento sobre las bestias del alma se aprende todo de Wuun Dian, no hay nada de malo en eso, de hecho hay algo. Aunque la serpiente de cascabel de anillos dorados es una bestia del alma extremadamente rara, este Yu Xiaogan no debe confundirse. Pequeño San, lo que dijo tu maestro debería ser correcto. Esta serpiente de cascabel de anillos dorados puede haber perdido sus colmillos y su cola después de ser herida en la batalla. Puedes estar seguro de absorber el anillo del alma de esta serpiente de cascabel de anillos dorados. Tang San también dijo con voz profunda. Bien entonces. Al escuchar al maestro Yu Xiaogan y al padre Tang San decir esto, Tang San no pudo evitar dejar de lado la vacilación y la ansiedad irrazonable en su corazón, en lugar de eso, clavó la daga en su mano en los ojos de la serpiente de cascabel del anillo dorado en frente a él. Bajo la técnica especial de Tang San. Esta puñalada penetró directamente en el ojo de la serpiente de cascabel de anillo dorado y salió por el otro ojo. Con el cerebro dañado por la daga, la serpiente de cascabel de anillos dorados aluctó en un instante. Sin embargo, debido a la estructura corporal especial de las serpientes, el cuerpo de la serpiente de cascabel de anillo dorado continuó luchando. Pero innumerables puntos amarillos de luz han escapado del cuerpo de la serpiente de cascabel del anillo dorado, y en el cuerpo de la serpiente de cascabel del anillo dorado, el prototipo de un anillo espiritual se ha condensado. De acuerdo con la experiencia de absorber el último anillo espiritual, Tang San se sentó con las piernas cruzadas junto a la serpiente de cascabel de anillo dorado. Después de que el anillo espiritual amarillo centenario se condensó y formó, Tang San convocó inmediatamente al espíritu marcial Blue Silver Grass, y atrajo este anillo espiritual centenario hacia el espíritu marcial Blue Silver Grass con su poder del alma y se lo puso. Posteriormente, Tang San comenzó a absorber este anillo espiritual centenario. Pronto, la tenue puesta de sol amarilla se puso por completo y la brillante luna llena se elevó en el cielo. Porque ya estaba oscuro. Lin Yu, que estaba viendo el espectáculo en la oscuridad, evacuó silenciosamente a la distancia, encontró un lugar seguro y descansó por la noche. Y el tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Al día siguiente, cuando sale el sol en el cielo del este. Lin Yu se despertó bajo la tenue luz de la mañana. Después de lavarse junto a un pequeño arroyo no muy lejos, Lin Yu se acercó nuevamente a Tang San y su grupo. En la oscuridad, con un toque de alegría en su corazón, continuó observando la situación de Tang San y los demás. Después de que Tang San absorbió el anillo espiritual que parecía ser la serpiente de cascabel del anillo dorado, pero en realidad era una serpiente pedorba del anillo dorado falsa. Estaba ansioso por lo que haría Tang San cuando descubriera que había absorbido el anillo espiritual equivocado de una bestia espiritual. Al mismo tiempo, ¿qué pasará con el maestro que ha hecho miserable a su discípulo? Bajo la observación de Lin Yu. Vi a Tang San todavía sentado con las piernas cruzadas, convocando al espíritu blue silver grass en su mano. Bajo la transformación del segundo anillo espiritual, muchos tubos amarillos crecieron dentro del espíritu blue silver grass. A un lado, Tang San descansaba naturalmente con los ojos cerrados. En cuanto al maestro, con entusiasmo, encendió un fuego no muy lejos y asó algunos conejos para el desayuno de los tres hoy. Finalmente, bajo la tenue luz de la mañana. Cuando se absorbió el segundo anillo espiritual, el espíritu blue silver grass en su mano se retiró involuntariamente a su cuerpo, y luego Tang San no pudo evitar abrir los ojos de repente. Dos rayos de luz brotaron de los ojos de Tang San inmediatamente. Al ver que su discípulo Tang San finalmente se despertó, el maestro Yush y Aogan no pudo evitar detener lo que estaba haciendo, corrió al lado de Tang San con emoción en su corazón y preguntó. Pequeño San, ¿qué pasa, el segundo anillo espiritual se absorbió con éxito? Sí, tuvo éxito. Tang San asintió y convocó al espíritu blue silver grass nuevamente. Vi que cuando se convocó al espíritu blue silver grass, dos anillos espirituales, one y one, también se levantaron de los pies de Tang San, envolviendo el cuerpo de Tang San. Jaja. Tuve éxito, mi teoría de la imitación del alma marcial es realmente factible. Al ver a su discípulo Tang San absorber con éxito el anillo del alma de la serpiente de cascabel del anillo dorado con el alma marcial de hierba plateada azul, Yush y Aogan no pudo evitar reírse. Arriba, no quiero estar emocionado. Y la voz emocionada de Yush y Aogan también alarmó a Tang Aho, lo que provocó que Tang Aho abriera los ojos y se acercara. Pequeño San, déjanos ver tus habilidades del alma. Mirando a Tang San, Yush y Aogan contuvo su entusiasmo y dijo. Está bien, maestro. Al escuchar la solicitud de Yush y Aogan, Tang San también asintió, luego se dio la vuelta y apuntó el espíritu de blue silver grass a un pequeño árbol no muy lejos. La segunda habilidad del alma, sal. Fin de este capítulo, capítulo 120. La segunda habilidad del alma es tirarse pedos. Tang San se derrumbó. Primera actualización. La segunda habilidad del alma, sal. En el bosque temprano en la mañana, después de absorber el segundo anillo del alma, bajo la insistencia de su maestro Yush y Aogan, apuntó a un pequeño árbol no muy lejos, Tang San no pudo. No pude evitar que inmediatamente dejara escapar un grito bajo e instantáneamente lanzó la segunda habilidad del alma. Por un momento, el segundo anillo espiritual que rodeaba el cuerpo de Tang San se iluminó. Vi la hierba plateada azul de Wuhun en la mano de Tang San crecer locamente al instante, como innumerables serpientes venenosas, de repente se extendió hacia el pequeño árbol no muy lejos, estrangulada y enredada en el pequeño árbol en un abrir y cerrar de ojos. El efecto de la segunda habilidad del alma es solo enrollar y estrangular. No se superpone eso con el efecto de la primera habilidad del alma, debería también tener veneno u otros efectos. Al ver el blue silver grass invocado por Tang San envuelto rápidamente el arbolito, y luego no hubo otro movimiento, Yush y Aogan no pudo evitar estar un poco aturdido. Según su estimación, con las características de la serpiente de cascabel de anillo dorado. Después de que Tang San absorbió el anillo espiritual de este Golden Ring Atlesnake, el efecto estrangulador de la habilidad espiritual adquirida debería ser el más básico, y también debe poder obtener efectos altamente venenosos o confusos. Pero, ¿por qué no hay un efecto confuso de tipo de sonido al atacar? ¿Por qué incluso el arbolito no se vio afectado por el veneno en absoluto? ¿Podría ser que el blue silver grass wound de Xiaoshan sea demasiado débil para heredar el veneno de la serpiente de cascabel de anillos dorados? Todavía no ha terminado, Tang San no pudo evitar fruncir el ceño ante las palabras de su maestro Yush y Aogan, sintiéndose un poco extraño en su corazón. Porque descubrió que su segunda habilidad del alma aún no parecía haber terminado, y el alma marcial blue silver grass parecía estar todavía experimentando cambios. Y justo enfrente de todos, las hebras de hierba azul plateada envueltas alrededor del pequeño árbol de repente se hincharon violentamente. La hierba azul plateada, que era tan gruesa como un pulgar, instantáneamente se hinchó hasta tres o cuatro veces su tamaño anterior en un abrir y cerrar de ojos, como si inflara un globo, y luego explotó con una explosión bajo los ojos asustados de todo el mundo. En un instante, un hedor verde fétido y una niebla venenosa se elevaron repentinamente hacia el cielo. Luego, en el flujo de aire generado por la explosión, se desplazó rápidamente hacia el área circundante. Frente a la neblina venenosa verde y maloriente de las heces que barrió. Antes de ser envuelto por la niebla venenosa, el hedor e innumerables huevos podridos y carne podrida empapada en heces durante un tiempo desconocido hizo que los párpados de Tang San se contrajeran y, inconscientemente, se escondió rápidamente a un lado. Debido a que la habilidad del segundo espíritu de Tang San se usó en un árbol pequeño, la cantidad de blue silver grass invocada fue limitada. Por lo tanto, la niebla venenosa producida por la explosión se desvaneció rápidamente después de que penetró el rango circundante de más de diez metros. Pero escapó del barrido del hedor verde de las heces y la niebla venenosa. Pero al mirar la niebla venenosa que llenaba el bosque frente a él, sin importar si era Yuxiaogan, Tang San o Tang Mao, no pudieron evitar quedarse atónitos. ¿Cómo es esto posible? Podría ser que la segunda habilidad del alma de Xiaoshan ni siquiera sea el estrangulamiento, sino este tipo de niebla venenosa explosiva de mal olor, pero es imposible. Al mirar todo lo que tenía delante, Yuxiaogan se llenó de incredulidad. Basado en su investigación sobre las bestias del alma, absorbió las habilidades del alma de la serpiente de Cascabel del Anillo Dorado. No importa qué tipo de espíritu marcial sea, solo debe obtener uno, dos o tres de los tres efectos de veneno, velocidad y sonido. Pero este tipo de ataque explosivo de niebla venenosa como pedos es imposible de obtener. Etc. ¿Atacando como pedos? Por un momento, como si de repente pensara en algo, todo el corazón de Yuxiaogan se enfrió instantáneamente. Yuxiaogan, ¿por qué es esta la segunda habilidad del alma de mi hijo? ¿Dijiste que sería altamente venenoso o haría un sonido psicodélico al atacar? Al ver que el efecto real de la segunda habilidad del alma de su hijo era liberar esta niebla venenosa de mal olor, aunque de hecho era poderosa, una vez que se usaba frente a otros, sería vergonzoso, Tanao no pudo evitar suprimiendo instantáneamente la ira en su corazón, de repente agarró el escote de Yuxiaogan y levantó a Yuxiaogan. Originalmente, mi hijo no quería tomar a este tipo hipócrita y cobarde como su maestro. Se trata de pensar en el futuro en la sala de transmisión en vivo. Este tipo puede entrenar a su hijo para que se convierta en un dios, así que dejó que su hijo se convirtiera en maestro. Pero si hubiera sabido que habría hoy, nunca habría dejado que su hijo se convirtiera en maestro. Yo, yo, al ser agarrado por el cuello por Tanao, Yuxiaogan abrazó su cabeza con dolor en la cara. Tampoco esperaba por qué sería el resultado actual. Antes, parecía que no había podido encontrar una bestia del alma adecuada durante tres días, así que subió y era de noche. Entonces, cuando vio esta serpiente de cascabel de anillos dorados, inconscientemente pensó que era una serpiente de cascabel de anillos dorados. Nunca se le ocurrió que esta serpiente de cascabel de anillos dorados sería una pseudo serpiente pedorba de anillos dorados muy parecida a su apariencia. Pero ahora, es demasiado tarde. Por otro lado, al ver que el efecto real de su segunda habilidad espiritual era liberar una niebla venenosa de mal olor, Tang San no pudo evitar quedarse atónito, todo su corazón se derrumbó. Como una persona que sabe que se convertirá en un dios en el futuro. Tang San sabía que debía haber innumerables personas prestándole atención, pero su segunda habilidad espiritual resultó ser esta cosa. Si la gente supiera esto, sería ridiculizado por la gente de Douluodalu. Maestro, lo que absorbía noche no debería ser el anillo espiritual de la serpiente de cascabel de anillos dorados. Cuando Tang Nao estaba enojado y la cara de Yushya Ogan estaba adolorida, Tang San no pudo evitar apretar los puños, y después de un momento de silencio, dejó escapar una expresión fría. Sí. El maestro fue demasiado descuidado noche, porque no pudo encontrar una bestia del alma con forma de serpiente adecuada para ti en tres días, y no lo vio claramente en la noche, por lo que consideró el pseudo anillo de oro. Serpiente pedorra que absorbiste como un anillo de oro una serpiente de cascabel, dijo Yushya Ogan con una expresión de dolor. Serpiente pedorra de anillo dorado, al escuchar la explicación de Yushya Ogan, Tang San no pudo evitar apretar los dientes, las venas de su frente se contrajeron y apretó las manos aún más. Ahora entendía por qué su segunda habilidad del alma tenía tal efecto. Me atrevo a decir que lo que absorbió no fue la verdadera serpiente de cascabel del anillo dorado en absoluto. Es una serpiente pedorreada con anillo de seudoro que se ve muy similar, pero solo se tira pedos. No pongas excusas. ¿Por qué no encontraste una bestia del alma adecuada para mí en tres días? ¿Por qué no la viste claramente al anochecer? Una herramienta de la teoría del alma, ¿verdad? Pensando en la segunda habilidad del alma finalmente había absorbido, una vez que lo usó frente a todos, perdería la cara, Tang San no pudo evitar la ira y el resentimiento que había acumulado durante mucho tiempo hacia Yushya Ogan. Vaya. No me negará, ¿verdad? Al escuchar las palabras de Tang San, Yushya Ogan no pudo evitar sentir que su corazón se tensaba y de repente entró en pánico. Aunque el segundo anillo espiritual absorbido por Tang San tuvo algunos problemas debido a él. Pero después de todo, esto aún verificaba su teoría de que el espíritu marcial de la planta puede absorber el anillo del espíritu de la bestia. De acuerdo con el futuro del estudio, todas sus teorías deberían verificarse sobre este discípulo barato. No puedes simplemente perder a este discípulo barato. ¿Cómo puede probar su teoría después de eso? Pequeño San, el maestro lo siente por ti. Todo es culpa del maestro. Si estás realmente enojado, entonces mata al maestro. Has absorbido con éxito el anillo espiritual de la bestia espiritual con forma de serpiente, lo que ha demostrado la teoría del maestro, y el maestro no se arrepiente ahora. Mirando al enojado Tang San, Yushya Ogan no pudo evitar mostrar culpa y tristeza mientras sus pensamientos giraban salvajemente, estaba lleno de remordimiento y tristeza hacia Tang San. Final de este capítulo. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.